Rebeldes Primitivos Un estudio sobre los movimientos sociales arcaicos en los siglos XIX y XX Eric Hobsbawm Ariel 1976 Capítulo 4 Milenarismo 1 Los lazaretistas De todos los movimientos sociales primitivos Que llevamos discutidos en este libro El milenarismo es el que menos sufre de su primitivismo Porque lo único que generalmente hay en él de primitivo Afecta a su aspecto externo La esencia del milenarismo, la esperanza de un cambio completo y radical del mundo Que se reflejará en el milenio Un mundo limpio de todas sus deficiencias presentes No queda confinada al primitivismo Hallamos esa esperanza Casi por definición en todos los movimientos revolucionarios de cualquier índole Y por lo tanto El que los estudie encontrará seguramente en cualquiera de ellos Elementos entre comillas milenarios en la medida en que encierran ideales Ello no quiere decir que por lo tanto Todos los movimientos revolucionarios son milenarios en la acepción más estrecha de la palabra Ni menos aún significa que sean primitivos su posición esta Que quita al libro del profesor Norman Kohn Algo de valor Y es que resulta imposible llegar a ningún tipo de conclusiones En la historia revolucionaria moderna Si no se comprenden las diferencias Que median entre los movimientos revolucionarios primitivos y modernos A pesar del ideal Que comparten Que es el de un mundo totalmente nuevo El movimiento milenario europeo típico Y pasado de moda Tiene tres características principales Primero Un rechazo profundo y completo de este mundo De maldad Y un anhelo apasionado de otro mejor En una palabra Espíritu revolucionario Segundo Una entre comillas ideología bastante típica Y adiéndole quialística Quiliástica, perdón Como la tiene Analizada y descrita el profesor Kohn La más importante Las ideologías de esta clase Antes de la aparición del revolucionarismo Secular moderno Y acaso la única El revolucionarismo Perdón Es el mesionismo Como judeocristiano Sea como sea Parece que los movimientos milenarios clásicos solamente acontecen O casi En países afectados por la propaganda judeocristiana Esto no es casual Porque es difícil elaborar una ideología milenaria dentro de una tradición Que ve el mundo en forma de devenir permanente O como una serie de movimientos típicos O también como cosa permanentemente estable Lo que hace milenarios Es la idea De que el mundo tal cual es Puede y de hecho lo hará Acabar un día Para resurgir Luego profundamente cambiado Concepción está ajena A religiones como el hinduismo Y el budismo Esto no quiere decir Que las convicciones mismas De un movimiento milenario Cualquiera Hayan de ser Quiliásticas En el sentido estricto Judío-cristiano En tercer lugar Es común A los movimientos milenarios Una fundamental vaguedad Acerca de la forma En que se traerá La nueva sociedad Es difícil precisar más Este último punto Ya que los movimientos De la clase estudiada Van desde la pasividad pura De una parte Hasta los que por otra parte Se aproximan a los métodos Revolucionarios modernos Y aún según veremos Los hay que se funden Naturalmente Con movimientos Revolucionarios modernos Sin embargo Acaso podamos aclarar Aquella tercera observación Del siguiente modo Los movimientos Revolucionarios modernos Tienen de modo implícito O explícito Unas cuantas ideas Bastante definidas Acerca de cómo Ha de sustituirse La vieja sociedad Por la nueva Y de estas ideas La más crucial Es la que se refiere A lo que podemos llamar El entre comillas Traspaso del poder Los viejos dirigentes Deben ser arrancados De sus posiciones El entre comillas Pueblo La clase O grupo revolucionario Debe apoderarse De él Y entonces Llevar a cabo Una serie de medidas La distribución De la tierra La nacionalización De los medios De producción O lo que sea En todo esto El esfuerzo Organizado De los revolucionarios Tiene carácter decisivo Y las doctrinas De la organización La estrategia La táctica Etcétera Revisten A veces Un carácter Complejísimo Siendo fruto Del propósito Por parte De quienes Las elaboran De ayudar En su tarea A los revolucionarios Los revolucionarios Hacen cosas Como por ejemplo Organizar una manifestación De masas Levantar barricadas Lanzar sobre las casas Consistoriales Avanzar Perdón Sobre las casas Consistoriales Izar la bandera Tricolor Proclamar La república Una e indivisible Nombrar Un gobierno Provisional Y lanzar Un llamamiento Para una asamblea Constituyente Este es En términos Generales El molde Que tantos De ellos Aprendieron De la revolución Francesa No es Por supuesto El único Procedimiento Posible Pero el movimiento Milenario Entre comillas Puro Actúa de modo Muy diferente Sea por la inexistencia De sus miembros O por la estrechez De sus Horizontes O también Por el efecto De las ideologías Y de las concepciones Previas Milenarias Sus seguidores No saben hacer La revolución Esperan que se haga Ella sola Por revelación divina Por una proclamación Que venga de arriba Por un milagro Esperan que se haga De alguna manera La parte que le toca Al pueblo Antes Del cambio Es la de reunirse La de prepararse La de atender A los signos Precursores Del cataclismo La de Escuchar A los profetas Que predican La venida Del gran día Y también Acaso La de adoptar Ciertas medidas Rituales En previsión Del momento Decisivo En que Sobrevendrá El cambio O de purificarse A sí mismos Abandonando La escoria Del mundo vil Del presente Para poder Entrar en el nuevo Mundo resplandeciente En la pureza Entre los dos extremos Del milenio Entre comillas Puro Y del revolucionario Político Entre comillas Puro Perdón Entre los dos extremos Del milenario Entre comillas Puro Y del revolucionario Político Entre comillas Puro Son posibles Toda clase De posiciones Intermedias De hecho Los movimientos Milenarios Discutidos Aquí ocupan Posiciones Intermedias De esta clase Hallándose Los lazaretistas Más cerca De un extremo Y los anarquistas Españoles Teóricamente Mucho más Junto al otro Cuando un movimiento Milenario Se convierte En movimiento Revolucionario Moderno O es absorbido Por él Retiene la primera De sus características Como podemos ver Abandona generalmente La segunda Por lo menos Hasta cierto punto Sustituyéndola Una teoría moderna Es decir Comúnmente secular De la historia De la revolución Será nacionalista Socialista Comunista Anarquista O de alguna otra clase Finalmente Añade Una superestructura De política Revolucionaria Moderna A su espíritu Revolucionario Básico Un programa Una doctrina Relativa Al traspaso Del poder Y sobre todo Un sistema De organización Esto no resulta Siempre fácil Pero los movimientos Milenarios Difieren De algunos Otros discutidos En este libro En que no ofrecen Obstáculos Estructurales Fundamentales A la modernización De todas formas Según hemos de ver Estos movimientos Se han integrado Con éxito En otros Que eran modernos Y a la vez Revolucionarios Y acaso También en algún Otro movimiento Reformista Moderno Su interés Por el historiador De los siglos XIX y XX Estriban el proceso Por el cual Han quedado absorbidos Y también en las razones Por las que ocurre Que no lo sean Esbozaremos ambos Aspectos En este capítulo Y en los dos En los dos Siguientes Perdón No siempre es fácil Encontrar la médula Política Racional De los movimientos Milenarios Precisamente Debido a que Su falta De complejidad Y de una estrategia Y una táctica Revolucionarias Eficaces Les hacen llevar La lógica De su posición Revolucionaria Hasta el punto Absurdo O paradójico Tienen tan poco De práctico Como mucho De utópico Como cuando mejor Florecen Es en periodos De fermentación Social Extraordinaria Y como Tienden a expresarse En el idioma De la religión Apocalíptica El comportamiento De sus miembros Suele ser más bien Extraño Si lo juzgamos Según la vara De la normalidad Así que se suele Incurrir en el error Al interpretarlos Como ocurrió Con William Blake Que hasta hace muy poco Solía ser figura No de revolucionario Sino sencillamente De excéntrico Místico O visionario Cuando desean Expresar su crítica Fundamental Del mundo existente Se da el caso De que Como los huelguistas Anarquistas Milenarios En España Se nieguen a casarse Hasta que quede Instituido El nuevo mundo Cuando quieren Expresar su disconformidad Con meros paliativos Y Reformas menores Pueden también Como los huelguistas Andaluces De principios De nuestro siglo Negarse A formular Peticiones De salarios Más elevados Y de lo que Sea Aún Cuando las autoridades Así lo requerían Cuando desean Expresar su convencimiento De que el nuevo mundo Debiera ser fundamentalmente Distinto del antiguo Ocurre que Ocurre que piensan Como los campesinos Sicilianos Que puede cambiarse Hasta el clima Su conducta Puede llegar A un punto tal De exaltación Que los observadores La describen En términos de histeria De masas Por otra parte Acontece que su mismo Programa Sea tan impreciso Que quienes Les estudian Lleguen A dudar De su misma Existencia Los que no llegan A comprender Lo que les mueve También algunos Que si lo comprenden Pueden estar tentados A interpretar Su comportamiento Como cosa irracional Y perteneciente A la patología O en el mejor De los casos Como reacción primitiva A condiciones intolerables Sin empeño Por mi parte De hacerlo parecer Más sensato Y menos extraordinario De lo que suele Ser Creo aconsejable Para el historiador El percatarse De la lógica Y aun del realismo Si es que podemos Utilizar la palabra En este contexto Que les mueve Ya que de lo contrario Resulta difícil Comprender los movimientos Revolucionarios Es particularidad Suya Que los que No alcanzan A ver De que se trata No pueden tampoco Decir nada De gran interés Acerca de ellos En tanto que Los que si lo comprenden Sobre todo Cuando se trata De movimientos sociales Primitivos Suelen quedarse Sin poder hablar Del particular En términos Inteligibles Para los demás Singularmente difícil Pero necesario Es comprender Aquel Utopismo Aquel entre comillas Imposibilismo Que comparten La mayoría De los revolucionarios Primero De los bolcheviques De compensar De compensar El esfuerzo De los mismos momentos En instantes tales Sería más que suficiente This other man This other man Had a dreamt A drunken Hombre en quien soñé Patanjactancioso Y borracho Y sin embargo Le aludo En la canción También Él abandonó Su papel En la comedia Fortuita También Él ha sido Transformado A su vez Mudado Radicalmente Ha nacido Una terrible belleza Fin de la cita Es esta conciencia De cambio radical No como aspiración Sino como hecho Por lo menos Como hecho temporal Que informa El poema De Jitz Sobre la sublevación De pasco irlandesa Y como una campana Replica El final De sus estrofas Todo cambió Cambió radicalmente Ha nacido Una terrible belleza La libertad La igualdad Sobre todo La fraternidad Pueden volverse reales Por un momento En esas fases De las grandes Revoluciones sociales Que los revolucionarios Que las han vivido Describen con las palabras Que suelen reservarse Para el amor romántico Abre comillas Era una dicha Estar vivo Aquel amanecer Más ser joven Era estar en la gloria Los revolucionarios No solamente Se imponen Un patrón de moralidad Más alto Que el de cualquier Salvo juntos Santos Cualquiera salvo santos Sino que En común Perdón Sino que En momentos tales Lo llevan De hecho A la práctica Aunque ello implique Considerables Dificultades técnicas Como ocurren Las relaciones Entre los sexos En momentos tales Es la suya Una versión En miniatura De la sociedad ideal En la que Todos los hombres Son hermanos Y en la que Todos se sacrifican Para el bien común Sin abandonar Su individualidad Si esto es posible En el seno De su movimiento ¿Por qué No ha de serlo En todas partes? En lo que Hace a la masa De los que No pertenecen A la élite Revolucionaria El mero hecho De volverse Revolucionaria Y de reconocer El entre comillas Poder del pueblo Parece tan milagroso Que cualquiera Otra cosa Se les antoja Igualmente posible Un observador De los fácil Sicilianos Ha apuntado Atinadamente Esta lógica Si pudiera Hacerse brotar Del suelo Un movimiento De masas Amplio y súbito Si pudiese Despertarse De su letargo Perdón Y de su derrotismo De siglos A miles de hombres Por un solo discurso ¿Cómo podrían Los hombres Dudar Que acontecimientos Importantes Estaban a punto De ocurrir Que atrastocarían El mundo? Los hombres Habían mudado Profundamente Y estaban Transformándose De modo obvio Valería Los hombres O Los hombres O Los hombres Cantan De Hombres nobles que en sus vidas seguían los dictados de la sociedad Buena, la pobreza, el amor fraternal, la santidad o los que fueran Podían verse trabajando entre ellos y eran vistos aún por los que estaban por regenerar Brindando así una prueba más de la realidad de aquel ideal Veremos la importancia política de esos apóstoles revolucionarios Locales entre los anarquistas, aldeanos de Andalucía Pero todo observador de los movimientos revolucionarios, modernos Ha visto algo parecido en casi todos ellos Y sabe la presión que se ejerce sobre la minoría revolucionaria Para que viva conforme al papel de los ejemplos vivos de moralidad Ni ganar más ni vivir mejor Trabajar más duro, ser entre comillas puro Sacrificar su felicidad particular en la forma en que la vieja sociedad interpreta la felicidad Ante los ojos de todos Cuando reptan de nuevo hacia sus posiciones anteriores Las pautas normales de comportamiento, por ejemplo Después del triunfo de un nuevo régimen revolucionario Los hombres no llegarán a la conclusión de que los cambios que anhelan son impracticables para mucho tiempo O para grupos mayores que los cerrados de hombres y mujeres anormalmente entregados Sino que dirán que ha habido retroceso o traición Y es que la posibilidad, la realidad misma de una relación ideal entre seres humanos Les ha sido probada en la práctica ¿Y qué puede haber que sea más concluyente? Los problemas con que se enfrentan los movimientos milenarios son o parecen sencillos En los periodos intoxicantes de su crecimiento y avance Tienen la dificultad correspondiente en los momentos que siguen a revolucionarios o sublevaciones Como ninguno de los movimientos discutidos en este libro ha prevalecido hasta ahora El problema de lo que ocurra cuando descubran que su victoria no resuelve de hecho todos los problemas humanos Es problema que nos afecta mucho Pero sí nos importa su derrota Puesto que les pone ante el problema de mantener el revolucionarismo como fuerza permanente Los únicos movimientos milenarios que eluden esto son los totalmente suicidas Ya que la muerte de todos sus miembros hace la discusión puramente académica En general La muerte de todos los problemas La derrota suele producir antes de poco un cuerpo de doctrina Que explica por qué el milenario no ha llegado Y por qué pues el viejo mundo puede esperar que se beneficiará de una tregua temporal ¿No se interpretaron debidamente los signos anunciadores de cataclismo inminente? Los testigos de Jehová tienen una literatura exegética bastante amplia para explicar por qué El no haberse acabado el mundo en la fecha originalmente Predicha no invalida la predicción Reconocer que el viejo mundo seguirá es tanto como reconocer que debe uno vivir en él ¿Pero cómo? Algunos milenarios como algunos revolucionarios Abandonan de hecho tácitamente su carácter revolucionario Se convierten en acatadores de hecho del status quo Lo que resulta tanto más fácil si el status quo se vuelve más tolerable para el pueblo Puede que algunos se vuelvan hasta conformistas o acaso descubran Ahora que la excitación del periodo revolucionario quedó atrás Que ya no son arrastrados por él Que lo que querían no requiere realmente una transformación tan fundamental como habían imaginado O también puede, lo que es más probable Que se retiren a una vida interior apasionada De la entre comillas movimiento o de la entre comillas secta Dejando del resto del mundo entregado a su propio destino Salvo algunas afirmaciones simbólicas de esperanzas milenarias Y acaso de programa milenario Por ejemplo el pacifismo o la negativa a formular juramentos Sin embargo los hay que no adoptan esta solución Puede que se retiren sencillamente aguardando a la próxima crisis revolucionaria En terminología no milenaria Que seguramente traerá consigo la destrucción total del viejo mundo Y la instauración del nuevo Esto es naturalmente más fácil Donde las condiciones económicas y sociales De la revolución son endémicas Como en el sur de Italia Donde cada cambio político en el siglo XIX Viniera de donde viniera Producía automáticamente sus marchas campesinas ceremoniales Con tambores y estandartes para ocupar la tierra O como en Andalucía Donde según veremos Las soledades revolucionarias milenarias Se sucedieron a intervalos aproximadamente De 10 años Durante 60 o 70 Otros movimientos Como podemos Perdón Como hemos de ver también Conservaron dentro de sí Bastante calor para unirse A movimientos revolucionarios de tipo No milenario O transformarse en ellos Aún después De largos periodos de quietud aparente En eso consiste precisamente Su adaptabilidad Los movimientos reformistas primitivos Se quedan fácilmente perdidos En una sociedad moderna Aunque solo sea porque La tarea de lograr una regulación equitativa De las relaciones sociales Dentro del marco existente Y la creación de condiciones tolerables O confortables aquí y ahora Es trabajo técnicamente especializado Y que no va sin bastante complicación Llevándolo a cabo Mucho mejor organizaciones Y movimientos surgidos Conforme con los requerimientos De la sociedad moderna Las organizaciones cooperativas De venta al público Le dan al campesino menor Que cualquier robin De los bosques Condiciones adecuadas Pero el objetivo fundamental De los movimientos social revolucionarios Sigue siendo bastante El que era antes Por más que las condiciones concretas De las luchas por su relación Hayan cambiado Como pueden verse Comparando los párrafos En que los grandes escritores Utópicos o revolucionarios Hacen su crítica De las sociedades existentes Con aquellos otros Que proponen remedios O reformas específicos Los milenarios Pueden, como veremos En el capítulo De los fascis sicilianos Abandonar sin más El traje primitivo Con que visten Sus aspiraciones Y ponerse a cambio El moderno De la política socialista Y comunista En cambio Según vimos Aún los menos milenarios De los revolucionarios Modernos Abrigan Un asomo De entre comillas Imposibilismo Que les hace parientes Próximos De los taboritas Y de los anabaptistas Parentesco Que nunca negaron La unión entre los dos Se llevó a cabo Rápidamente Y una vez Consumada El movimiento primitivo Puede transformarse En uno moderno Me propongo Discutir tres movimientos Con distinto grado Milenario Y que se adaptan A la política moderna También en proporción Distinta Los lazaretistas De Toscana Meridional Desde aproximadamente 1875 En adelante Los anarquistas Aldeanos De Andalucía De la antepenúltima década Del siglo pasado A 1936 Y los movimientos Campesinos sicilianos De allá Por 1893 En adelante En los siglos XIX y XX Estos movimientos Han sido predominantemente Agrarios Por más que no hay Razón apriorística Alguna Por la que tengan Que ser urbanos Como han sido A veces En el pasado Pero los trabajadores Urbanos De nuestra época Han adquirido En general Tipos modernos De ideología Revolucionaria De los tres Aquí elegidos Los lazaretistas Son un espécimen De laboratorio De una herejía Milenaria medieval Que perdura En un rincón Atrasado De la Italia Campesina El segundo Y el tercero Son ejemplos De las características Milenarias De movimientos Sociales Habidos Entre un Campesinado Endémicamente Revolucionario En áreas Muy pobres Y atrasadas Los anarquistas Son sobre todo Interesantes En cuanto Que nos muestran Un milenarismo Totalmente Separado De las formas Religiosas Tradicionales Y aún Moldeadas Según las Una forma De ateísmo Militante Y anticristiano Por otra parte Demuestran también La debilidad Política De los movimientos Milenarios Que se transforman En movimientos Modernos Imperfectamente Es decir Ineficazmente Revolucionarios Los fascis Sicilianos Aunque en algunos Aspectos Son mucho menos Entre comillas Modernos Porque sus miembros Nada más Abandonaron De modo Arto Incompleto Su ideología Tradicional Nos permiten Estudiar Con singular Claridad La absorción Del milenarismo Por un movimiento Revolucionario El partido Comunista Solo nos queda Apuntar Que la presente Versión No pasa De ser Un esbozo Sin pretensiones Y que a pesar De sentirme Muy tentado De hacerlo He eluido Toda comparación Con los movimientos Milenarios Fuera de Europa Que han sido Hace poco Objeto De algunos estudios Muy competentes He indicado En la introducción Las razones Por las que creí Conveniente Resistir A la tentación El salvador De Monte Amiata La extraordinaria Falta de carácter Práctico De los procesos Milenarios Ha llevado Con frecuencia A los observadores A negarles No solamente Virtualidad revolucionaria Sino también Carácter social Y esto ocurre No poco En el caso De Davide Lazarete El Mesías De Monte Amiata Así Barceloti Afirma Afirma que Los lazaretistas No pasaban De ser Un movimiento Estrictamente Religioso En cualquier Caso Es esta Una sentencia Por lo menos Precipitada El tipo De comunidad Que produce Herejías Milenarias No es Precisamente Uno En que pueda Zanjarse Claramente Entre las cosas Religiosas Y seculares Discutir Si una secta Es religiosa O social Carece De sentido Porque automáticamente Y sin excepción Es ambas cosas Hasta cierto punto Sin embargo También resulta Claro Que los lazaretistas Sentían pasión Por la política El Lema De su bandera Rezaba Según unos Abre comillas La república Y el reino de Dios Cierra comillas Según otros Abre comillas La república Es el reino de Dios Cierra comillas Siendo como Era Italia Por aquel Entonces Una monarquía Cuando iban en procesión Cantaban Lo que seguramente Reflejaba Los himnos De la guerra De la liberación Italiana De 1859 A 1860 Abrecita Vamos con la fe A salvar nuestra patria Viva en la república Dios Y la libertad Y el Mesías En persona Se dirigía a su pueblo Con las palabras Siguientes Recibiendo las respuestas Correspondientes Abre comillas ¿Qué queréis de mí? Os traigo paz y compasión ¿Es eso lo que queréis? Respuesta Sí Paz y compasión ¿Queréis dejar de pagar impuestos? Respuesta Sí ¿Queréis la república? Respuesta Sí Pero no creías Que será la república De 1849 Será la república De Cristo Así Que clamad Todos conmigo Viva la república De Dios Cierra comillas Fin de la cita No debe sorprendernos demasiado Que las autoridades Del reino italiano Que no eran las De la república De Dios Viesen en los lazaretistas Un movimiento subversivo El monte Amiata Se encuentra En el extremo Sudeste de Toscana Allá donde Linda con Umbría Y el Lacio El territorio Lazaretista Se componía Y se compone De una parte Constituida Por un área Montañoso Muy atrasada Dedicada Al postoreo Y a la agricultura Había también Alguna muy poca Industria minera Y de otra parte Casi Tan atrasada Una Marema O llanura Costera Aunque las fuerzas Lazaretistas Más importantes Parecen haber procedido De las montañas Tanto económica Como culturalmente La región Era muy atrasada Los dos tercios Aproximadamente De la población De Arsidoso La ciudad Más importante De la región Eran analfabetos Para ser precisos El 63% De sus 6491 habitantes La mayoría De estos últimos Eran labradores Propietarios O medsatri Medieros Había poca industria Y también escaseaban Los que estaban Totalmente desprovistos De tierras Es cosa discutible La de Silos Amiatini Eran desesperadamente Pobres O solo muy pobres Lo que no puede dudarse Es que la llegada De la unificación Italiana Empezó A meter En la economía Del estado Liberal Italiano A esta zona Atrasadísima Creando con ello Una considerable Tensión social La irrupción Del capitalismo Moderno En la sociedad Campesina Generalmente Bajo la forma De reformas Liberales O jacobinas La introducción De un mercado Libre Por la revolución De la revolución De fuerzas sociales Locales Trae consigo Efectos Que no pueden ser Más perturbadores En Monte Amiata Fueron los impuestos Los que manifestaron De modo más evidente La impronta Del nuevo sistema social En el viejo Como en todas partes La construcción De carreteras Empezaba en 1868 Se finalizaba Con tributaciones Locales Y las ciudades Y pueblos Lugareños Costearon esta carga En Castel del Piano En Sinigliano En Rocalveña Y en Santa Fiora La totalidad De los impuestos Extraordinarios Provinciales Y municipales Ascendían A más del doble Del total tributado En concepto Del impuesto estatal En tanto que ascendía A tres veces Este En Arciodoso Se trataba sobre todo En estos casos De impuestos Sobre la tierra Y la vivienda No es sorprendente Que los recaudadores De Santa Fiora Se quejasen De la negativa A pagarles Que les opusieron Algunos tenderos Ya que los lazaretistas Les habían prometido Que no tendrían Que pagar más impuestos Y también Como solía ocurrir La traducción Del derecho Piamontés Como norma Perdón Con la introducción Del derecho Piamontés Como norma Unitaria italiana O sea La introducción De un código Inspirado En un liberalismo Económico Sin atenuantes Sacó fuera de quicio A la sociedad local Así Así la legislación De bosques Que prácticamente Abrogaba Los derechos Usuales Del pasto Común De recogida De leña Etcétera Cayó Trágicamente Sobre los Pequeños Propietarios Marginales Y exacerbó De paso Sus relaciones Con los Propietarios Mayores Así que Y acaso La razón La razón Principal Por la que Esta región Es una De las más Poderosas Comunistas A pesar De la virtual Ausencia De latifundios O de industria La provincia De Siena A la cual Pertenece Parte De Monte Amiata Tiene El porcentaje Más alto De votos Comunistas En toda Italia 48,8% En 1953 Las condiciones Eran por lo tanto Favorables Para un movimiento De perturbación Social Y en vista Del anormal Alejamiento De este rincón De Toscana Movimiento Semejante Tenía que adoptar Una forma Más bien Primitiva Ocupémonos Ahora De Davide Lazaretti Mismo Nació En 1834 Y se hizo Carretero Viajando Por toda La región A pesar De que Aseguraba Haber tenido Una visión A la edad De 14 Años El año De la revolución En 1848 Que le conocía Como hombre De aficiones Mundanas Por no decir Como blasfemo Hasta su Conversión En 1868 Esta fecha Podrá resultar Significativa Ya que lo fue De grandes Disturbios Populares En Italia La cosecha De 1867 Había sido Mala Hubo Una crisis Industrial Y por encima De todo El impuesto Sobre las Harinas Que el Parlamento Impuso Aquel Año Hizo subir Los precios De las Subsistencias Y creó Un amplio Descontento Rural En todas En todas Las provincias Salvo 12 De ellas La imposición De este Tributo Provocó Disturbios Y murieron Aproximadamente 257 Personas Siendo 1.099 Los heridos Y 3.788 Los detenidos A consecuencia De ellos Nada más Natural Para un Campesino Que pasar Por una Crisis Intelectual Y espiritual En aquel Año Además El conflicto Franco-Prusiano Inminente Con sus Posibles Consecuencias Que resultaron Reales Para el Papado Tenía muy Solviantadas Las mentes De los Católicos Nazeretti Era por esas Fechas Papista Aunque sus Sermones Tenían Algunos Matices Izquierdistas Y Republicanos Como no Podía ser Menos En un Hombre Que había Luchado Como Voluntario En el Ejército Nacional De 1860 Los Papistas Opuestos Al Gobierno Sin Dios Estaban De todos Modos Por aquellos Tiempos Estimulando El Descontento Agrario Los Disturbios Fueron Especialmente Acentuados En las Provincias Ex-Papales Y se Oyeron Lemas Católicos Y También Se Asegurado Que Protegieron Al Lazareti De los Primeros Tiempos Cuyas Prédicas Podían Hacer De Contrapeso A la Influencia Liberal Secular Tuvo Desde Luego Apoyo Casi Oficial De La Iglesia Durante Mucho Tiempo Al Darse A Conocer Localmente Como Hombre Santo Después De 1868 Lazareti Empezó A Elaborar Sus Doctrinas Y Profecías Creía Ser Un Remoto Descendiente De Un Monarca Francés Francia Era Por Esas Fechas El Principal Protector Del Papado A Finales De 1870 En Los Rescriti Profetici También Titulados El Despertar De Los Pueblos Anunció Un Profeta Un Capitán Un Legislador Un Reformador De Leyes Un Nuevo Pastor Del Sinaí Que Había De Alzarse Y Liberar A Los Pueblos Ahora Jadeante Entre Comillas Como Esclavos Bajo El Despotismo Del Monstruo De Ambición De Hipocresía De Orgullo Un Monarca Cuya Tarea Era La De Reconciliar La Iglesia Con El Pueblo Italiano Entre Comillas Descendería De Las Montañas Seguido Por Mil Varones Jóvenes Todos De Sangre Italiana Y A Los Que Se Llamará Milicia Del Santo Espíritu Que Habían De Regenerar El Orden Moral Y Civil Antes De Poco Se Puso A Fundar Colonias Comunistas En Montiamiata Donde Los Fieles Construyeron Una Iglesia Y Una Torre Para Él Todo Esto Hizo Que Se Le Acusara De Actividades Subversivas Pero Lazzaretti Se Las Compuso Para No Ser Condenado Gracias A Algunos Apoyos Locales Influyentes Desde Este Momento Fue Dejando Atrás Cada Vez Más La Vieja Ortodoxia En El Curso De Diversos Ayunos Y Viajes Fue Desarrollando La Versión Final De Su Doctrina Él Lazzaretti Había De Ser El Rey Y Mesías El Señor Construiría Siete Ciudades Sagradas Una Sobre El Monte Amiata Y Las Demás En Los Países Y Lugares Que Conviniese Hasta Entonces Había Habido El Reinado De La Gracia Que Identificaba Con El Pontificado De Pío IX Le Seguiría El Reinado De La Justicia Y La Reforma Del Espíritu Santo La Tercera Y La Última Del Mundo Grandes Calamidades Había De Anunciar La Liberación Final De Los Hombres Por La Mano De Dios Pero Él Moriría Los Especialistas Del Pensamiento Medieval Y Sobre Todo De Las Doctrinas Joaquinistas Reconocerán El Paralelismo Asombroso Existente Entre Esta Doctrina Y Las Herejías Tradicionales Populares El Momento Crucial Llegó En 1878 A Poco De Empezar Ese Año Murieron Víctor Manuel Y Pio IX Y Por Lo Tanto Según Lazaretti La Sucesión De Los Pontífices Había Tocado A Su Fin Además También Nos Servirá Recordar Que La Depresión Agrícola Que Se Estaba Cebando En Italia Los Precios De Trigo Y Los Salarios Bajaban Desde 1875 Por Más Que No Hay Razón Alguna Para Destacar El Otras Partes De Europa Los Años De Depresión Anteriores Eran Más Que Suficientes Para Confirmar A Los Campesinos Toscanos En Su Convicción Que Los Signos Y Portentos Del Fin Del Viejo Mundo Estaban Al Llegar Lazaretti Volvió De Francia Donde Había Encontrado Algunos Ricos Patrocinadores Y Declaró Ser El Mesías Cuando Informó De Ello Al Vaticano Se Le Mujeres Venían Numerosos A Verle Hasta El Punto De Que Las Iglesias Locales Estaban Vacías Anunció Que Descendería De Su Montaña El Día Antes De La Asunción El 14 De Agosto Se Reunió Allá Una Muchedumbre De 3000 Personas No Sabemos En Que Proporción Eran Curiosos Ni En Cual Convencidos Había Comprado Y Confeccionado Para Sus Seguidores Un Conjunto De Trajes Especiales Que Llevaban Como Entre Comillas Legión Italiana Y Entre Comillas Milicia El Espíritu Santo Se Enarboló La Bandera De La República De Dios Por Diversas Razones La Bajada De Lazareti Se Propuso Hasta El 18 De Agosto Aquel Día Los Lazaretistas Cantando Himnos Bajaron De Que Les Dieron Órdenes De Regresar Lazareti Contestó Entre Comillas Si Queréis Paz Os Traigo Paz Si Queréis Compasión Tendréis Compasión Nuestra Y Si Queréis Sangre Aquí Me Tenéis Cierra Comillas Después De Una Discusión Alborotada Los Entre Comillas Carabinieri Dispararon Y Lazareti Fue Uno De Los Muertos Sus Principales Apóstoles Y Levitas Fueron Juzgados Y Sentenciados Tratando En vano El Tribunal De Probar Que Se Habían Propuesto Saquear Las Casas De Los Ricos O Hacer Una Revolución Terrena Desde Luego No Hubo Tal Estaban Organizando La República De Dios La Tercera Y Última Época Del Mundo Que Era Cosa Mucho Más Seria Que El Saqueo De Las Casas De Los Señor y Pastorelli Lo Malo Como Se Vio Era Que El Tiempo No Estaba Maduro Esto Pareció Ser El Final De Los Lazaretistas Salvo Para Los Disípulos Íntimos Que Persistían En Su Empeño El Último De Los Cuales Murió En 1943 De hecho Un Libro Escrito Aquel Año Hablaba De Entre Comillas El Último De Los Iuris Davidici Iuris Davidici Cierra Comillas Sin embargo La El Jefe Comunista Italiano Los Comunistas De Varios Lugares Creyeron Que Había Llegado El Gran Día Y La Emprendieron Pronto Contra Las Comisarías A La Vez Que Se Hacían Con El Poder De Otras Formas Hasta Que Sus Líderes Les Tranquilizaron Entre Los Diversos Puntos En Que Hubo Algaradas De Esta Clase Se Contaba Arcidoso Luego Un Líder Comunista Con Conocimientos Históricos Que Dio Un Mítin Público En Dicha Ciudad No Pudo Resistir La Tentación De Aludir Al Profeta Lazaretti Y A La Matanza De 1878 Después Del Mítin Le Tomaron Por Su Cuenta Varias Personas Del Público Y Le Dijeron Los Contentas Que Estaban De Haberle Oído Hablar De Este Modo Eran Lazarettistas Y Eran Con Los Comunistas Porque Estaban Contra La Policía Y El Estado El Profeta Hubiese Seguido Con Toda Probibilidad La Misma Pauta Pero Hasta Entonces No Sabían Que Los Comunistas También Apreciaban El Noble Trabajo Realizado Por David De Lazaretti Así Que El Más Amplio Y Más Moderno La Sublevación Del Arcidoso En 1948 Era Una Segunda Edición Algo Modificada De La Bajada Del Monte Amiata Quienes Eran O Son Los Lazarettistas Como Es De Esperar Pocos De Ellos Eran Ricos Pocos Carecían Sin Embargo De Alguna Parcela De Tierra Su Fuerza Principal Parecía Haber Estribado Entre Los Pequeños Labradores Los Aparceros Los Artesanos Y Sus Iguales En Los Pueblos Más Pequeños De La Montaña Esto Sigue Siendo Si Por Más Que Los Miembros Campesinos De La Secta Como Es Tan Frecuente Han Tendido A Prosperar En Sus Negocios Terrenos Y Alcanzar Un Nivel De Vida Superior Al Intermedio Por Lo Que Se Cuentan Ahora Entre Ellos Muchos Hombres De Cierto Peso Que Gozan Del Respeto De Sus Ciudadanos Con Ciudadanos De hecho La Experiencia Demuestra Que Las Herejías Entre Comillas Puras Del Tipo Medieval Tienden En La Actualidad A Atraer Menos A Hombres Totalmente Desprovistos De Tierras Quienes Se Van Derechamente A Los Movimientos Socialistas Y Comunistas Que A Pequeños Campesinos Con Problemas Artesanos Agrícolas Y Aldeanos Y Otros Individuos En Situaciones Semejantes Su Posición Les Lanza Adelante Y Luego Les Echa Atrás Hacia Una Sociedad Nueva Y Hacia El Sueño De Un Pasado Puro La Edad De Oro Y Los Buenos Tiempos De Antes Cierra Comillas Y Puede Que La Forma Sectaria Del Milenarismo Exprese Esta Dualidad En Cualquier Caso Las Diversas Sectas Heréticas Que Florecieron En El Sur De Italia En Una Atmosfera Que Más Recuerda El Espíritu Revolucionario De Los Campesinos Que De Tiempos De Lutero Que De Los Años De Lenin Parecen Manifestar La Misma Tendencia Por Más Que Nada Seguro Podemos Decir Hasta Que Se Haya Emprendido En Serio El Muy Necesario Estudio De Las Herejías Rurales Más Recientes Como La Iglesia De Pentecostés Los Adventistas Los Baptistas Los Testigos De Jehová Y Las Iglesias De Cristo Sea Como Sea Chirona El Evangelico Cuya Autobiografía Designó Rocco Escotelaro Como Ejemplo Típico De Esta Clase De Campesino Es Un Artesano Agrícola Y Aparcero Entre Comillas Nacido De Una Modesta Familia De Pequeños Cultivadores Directos Los Famosos Judíos De San Nicandro Parecen Pertenecer A Grupos Análogos Siendo Su Fundador Por Lo Menos Poseedor De Una Minúscula Parcela Y Trabajando De Artesanos Zapateros Etc Varios De Los Jefes Religiosos De Esta Comunidad La Secta De Pentecostés Según Elena Cacín Ejerce Particular Atracción Sobre Los Artesanos Y Los Organizadores Sindicales De La Confederación General Italiana Del Trabajo C.G.I.L. De La Provincia De Foglia En Apulia Consideran A Los Protestantes Como Un Grupo Compuesto De Pequeños Terratenientes Entre Comillas Una Secta De Hortelanos Cierra Comillas Fue Como Los Definió Ante Mí Uno De Ellos Tampoco Debe Pensarse Que La Afinidad De Los Lazaretistas Con El Socialismo Y Comunismo Sea Excepcional La Fermentación Religiosa Entre Los Campesinos Del Sur No Es Más Que Un Aspecto De Su Espíritu Revolucionario Endémico Aunque Si es Que Puede Servirnos De Guía La Experiencia De Monte Gargano Sea También Un Aspecto Que Suele Ser Muy Producido Allá Donde No Ha Encontrado Todavía O No Se Le Ha Dejado Cobrar Expresión Política El Protestantismo Hizo Triunfo Del Fascismo Y De Cerrarse Las Puertas De Norte América Para Dos Inmigrantes Se Me Dice Además Que En La Provincia De Cosenza Calabria Sus Principales Triunfos Se Centran En La Zona Sin Desarrollar Políticamente Del Norte Y En Foggia Hay Indicios Para Creer Que Las Sectas Tienen Fuerza Algo Mayor A Ambos Lados De Las Llanuras De Taboliere Que En Las Llanuras Mismas Con Su Arraigada Tradición Socialista Sin Embargo En Condiciones Como Las De Italia Meridional Resulta Prácticamente Imposible Para Una Religión Herética No Actuar Al Mismo Tiempo De Aliada De Los Movimientos Anticlericales Seculares Y Muy Difícil No Pertenecer De Algún Modo A La Clase De Los Simpatizantes Revolucionarios Con Lo Que No Cabe Deslindar De Modo Tajante Entre Campesinos Socialistas Y Comunistas Y Campesinos Miembros De Las Sectas Se Me Dice Que La Gran Mayoría De Los Judíos Conversos De San Nicandro Votaron Por El Partido Comunista La Capital Es Un Bastión De Las Izquierdas En Tanto Que Los Comunistas Locales Algunos De Elegidos Sectarios De Los Camere De Labor Locales Y Aún De Organizaciones Locales Del Partido Comunista Lo Que Resulta Todavía Más Engorroso Para Las Organizaciones Superiores Del Partido Más La Tendencia De Los Campesinos Heréticos A Unirse A Los Movimientos De Izquierda No Debe Identificarse Con El Milenarismo Religioso Político Puro Al Estilo Del Lazaretista Parece Que Este Occidental Y Meridional Aunque Puede Que Investigando Más Llegaramos Al Descubrimiento De Otros Ejemplos De La Clase Del Mesías De Monte Amiata Fin Del Capítulo Cuatro Capítulo Quinto Milenarismo Dos Los Anarquistas Andaluces El Lector Inglés Tiene Por Lo Menos Un Libro A Su Disposición Introducción Tan Excelente A España Y Al Anarquismo Español Que Casi No Es Menester Hacer Otra Cosa Que Citarlo El Laberinto Español De Gerald Brennan De Meslace Casi E Toler implant F B Casi Geöt Import Dog De Cro B De Co Casi Casi Este capítulo, aun cuando no esté hecho de hecho basado en Brennan, es poco más que una versión ligeramente ampliada y algo más detallada de una explicación con la que pocos investigadores estarán seguramente en desacuerdo. Se ha observado que Andalucía es la, entre comillas, Sicilia de España. Y no pocas observaciones acerca de la isla, véanse capítulos 2 y 5, se aplican también a Andalucía. Andalucía consiste, a grandes rasgos, en la llanura del Cuadalquivir y las montañas que la contienen como una concha. Desde un punto de vista global, se trata casi invariablemente de un área de pueblos en que se concentra la población, con un campo vacío al que los campesinos iban a vivir durante largos periodos en chabolas y cortijos, dejando a sus mujeres en el pueblo, país de grandes propiedades pertenecientes a terratenientes absentistas, tierras mal cultivadas y una población de braceros y jornaleros sin tierras reducidas a un estado casi servil. Es la zona latifundista clásica, por más que ello no implica que toda Andalucía estuviese cultivada directamente por grandes propiedades y ranchos en el siglo XIX, una parte de los predios era arrendada a corto plazo por pequeñas parcelas. Solamente una parte exigua de la propiedad era minifundista o estaba arrendada para periodos largos, porciones que formaban islotes políticamente conservadores en un mar revolucionario. En Cádiz, las fincas de más de 250 hectáreas ocupaban el 58% de la provincia de 1931, incluían en ellas propiedades que pasaban de las 10.000 hectáreas cada una y eran 32 las que rondaban las 5.000 hectáreas, con 271 de unas 900 hectáreas. En tres de los términos judiciales de la provincia, los latifundios ocupaban el 70 y el 96% del área total. En Sevilla, los latifundios ocupaban el 50% de la superficie total. Se contaban entre ellos 13 que promediaban casi las 7.000 hectáreas y 104 que rondaban las 2.000 cada uno. La situación en Córdoba era similar, aunque ligeramente mejor. Casi no hace falta decir que las grandes propiedades solían ocupar la mejor tierra. El panorama general puede seguramente resumirse con la observación de que en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén, 6.000 latifundistas poseían por lo menos el 56% de la renta imponible, compartiendo el resto 285.000 pequeños terratenientes, en tanto que el 80% aproximadamente de la población rural carecía absolutamente de tierra. Anotemos de paso que Andalucía, lo mismo que Italia Meridional, estaba pasando durante el siglo XIX, si es que no desde tiempo de los árabes, por un proceso de desindustrialización, debido a su incapacidad de hacer frente a los competidores del norte del país y del extranjero. Exportadora de productos agrícolas y de trabajadores sin especializar, que empezaron a emigrar hacia el norte industrializado, Andalucía hacía depender casi exclusivamente la vida de sus moradores, de una agricultura singularmente miserable y llena de avatares. Una bondad, La importante literatura describe unánimemente sus condiciones sociales y económicas bajo los rasgos más siniestros. Lo mismo que en Sicilia, los braceros trabajaban cuando había tarea para ellos y pasaban hambre cuando no la había, como de hecho siguen haciendo hasta cierto punto. Una estimación de su dieta mensual en los primeros años del siglo actual, les hacía vivir casi exclusivamente de pan malo, de dos libras y media a tres libras diarias, algo de aceite, vinagre, judías, garbanzos y lentejas, y un condimento de sal y de ajo. El índice de mortalidad perdón en los pueblos de la serranía cordobesa, a finales del siglo XIX oscilaba entre 30 y 38 mil. En Baena, el 20% de todas las muertes acaecidas en el quinquenio 1896 a 1900 tenían por causa enfermedades pulmonares y casi el 10% eran enfermedades de carencia. El analfabetismo masculino a principios del siglo actual oscilaba entre el 65 y el 50% en las diversas provincias andaluzas. Casi ninguna mujer campesina sabía leer. No será preciso que sigamos con ese tétrico catálogo después de añadir que hay partes de esta desgraciada región que siguen siendo más míseras que cualquier otra zona de Europa occidental. No debe sorprendernos que el área no se tornase profundamente revolucionaria tan solo, perdón, tan pronto como despertó la conciencia política en Andalucía. Hablando de términos generales, la cuenca del Guadalquivir y las áreas serranas al sudeste del río eran anarquistas, es decir, eran principalmente las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga. Las áreas mineras al oeste y al norte, Río Tinto, Pozo Blanco, Almadén, etc., zonas obreras y socialistas cerraban la anarquista por una parte, la provincia de Jaén, menos desarrollada y bajo la influencia tanto del socialismo castellano como del anarquismo andaluz, constituía la linde fronteriza por otra, cerrando la tercera frontera Granada, donde el conservadurismo era más fuerte y por lo menos los campesinos más tímidos. Sin embargo, como las estadísticas electorales españolas no brindan una imagen fidedigna de la complexión política de esta región, es en parte debido a que los anarquistas se abstuvieron de votar hasta 1936 y seguramente algunas se abstuvieron más entonces y en parte debido a que la influencia de terratenientes y autoridades las viciaban, la idea que podemos hacernos era más bien impresionista que fotográfica. El anarquismo rural no estaba en absoluto confinado a los jornaleros sin tierras. De hecho, Díaz del Moral y Brennan han demostrado con fuerza que los pequeños terratenientes y los artesanos desempeñaron un papel tan importante por lo menos y algunos aseguran que más sostenido en la política anarquista, ya que eran menos vulnerables económicamente y no tan apocados socialmente. El que haya visto un pueblo de braceros en el que, fuera de los terratenientes, los capataces y otros entre comillas nacidos para mandar, solamente los artesanos y los contrabandistas llevan el sello indefendible de la dignidad personal, comprenderá lo que se quiere decir. La revolución social en Andalucía empieza poco después de 1850. Se han citado ejemplos anteriores. El famoso pueblo de Fuenteovejuna es andaluz, pero hay poca evidencia en movimientos agrarios específicamente revolucionarios antes de la segunda mitad del siglo XIX. El caso de Fuenteovejuna, 1476, fue después de toda esa revuelta peculiar, perdón, una revuelta peculiar contra una opresión anormal por parte del señor individual y además se hizo de concierto con los cordobeses de la capital, por más que ni la leyenda ni el drama destaquen este punto. Las azonadas provocadas por el hambre en el siglo XVIII con sus matices de separatismo andaluz parecen también haber sido cosa de ciudad antes que rural y reflejan la desintegración del imperio español en el momento aquel, así como son eco de las revoluciones coetáneas más serias de Portugal y de Cataluña y no el descontento agrario como tal. Sea como sea, en cualquier caso hay pocos indicios de que ninguno de esos movimientos se propusiese específicamente la consecución de un milenio campesino, aunque no cabe duda de que la investigación revelará algunos en que ello se dé. Los campesinos andaluces sufrieron y pasaron hambre como los campesinos de todos los periodos preindustriales y el espíritu revolucionario que en ellos alentaba encontraba su derivativo en un culto singularmente apasionado tanto del bandolerismo social como del contrabando. De Abrecita, Diego Corrientes, el bandolero de Andalucía que robaba al rico y socorría al pobre. ¿Acaso también derivaba ese espíritu en un apego feroz por la iglesia católica militante cuya santa inquisición castigaba al hereje por rico y poderoso que fuera, cuyos teólogos españoles como el jesuita padre Mariana defendieron el alzamiento de Fuente Ovejuna y arremetieron contra la riqueza a la vez que proponían remedios sociales radicales y cuyo monasticismo encarnaba algunas veces su ideal primitivo comunista. Yo mismo he oído a un viejo campesino aragonés hablar en estos términos favorables de la orden religiosa a que pertenecía su hijo. Abre comillas, practican el comunismo allí, sabe usted. Lo ponen todo junto y cada uno toma lo que necesita para vivir, cierra comillas. Mientras la iglesia española retuvo ese entre comillas populismo excepcional que hizo que sus párrocos luchasen como líderes de guerrillas al frente de sus fieles en las guerras del francés, hizo desde luego las veces el derivativo eficacísimo para sentimientos que de otro modo podían haberse tornado revolucionarios en forma más secular. A finales de la quinta década del siglo pasado se tienen noticias de cuadrillas de campesinos que merodeaban y aún de pueblos que asumían el poder. El primer movimiento revolucionario indígena que atrajo una atención específica fue la sublevación de Loja y de Iznájar en 1871, varios años antes de la irrupción de los apóstoles vacuninistas. Sin embargo, creo comprender que hubo una cierta influencia izquierdista amazónica de tipo carbonario en la sublevación de Loja. El periodo de la internacional y de las agitaciones republicanas de 1868 a 1873 fue testigo de ulteriores movimientos. El cantonalismo, es decir, la exigencia de la independencia aldeana, característica de todos los movimientos campesinos españoles en Iznájar y Fuente Ovejuna. La exigencia de la división de tierras en Pozo Blanco y Benamejí, abre comillas, aquel pueblo tristemente célebre cuyos habitantes solían antes practicar el contrabando en gran proporción, cierra comillas, donde los bandoleros habían sitiado con frecuencia a los ricos y donde el Estado no castigaba los delitos porque nadie estaba dispuesto a declarar. Cuando los, entre comillas, hijos de Benamejí todavía desempeñaban su papel legendario como hombres individualistas que sabían hacerse respetar en el romancero gitano de Lorca, añadieron a la rebelión individual la revolución social, empezó una nueva era en la política española. El anarquismo apareció sobre el tablado propagado por los enviados del álava comunista de la Internacional. Lo mismo que en otros lugares de Europa, los primeros años de la antepenúltima década del 800 fueron testigos de una rápida expansión de los movimientos políticos de masa. La principal fuerza del nuevo espíritu revolucionario estaba concentrada en las provincias latifundistas clásicas, fundamentalmente en Cádiz y en el sur de la de Sevilla. Empiezan a surgir los bastiones del anarquismo andaluz, Medina, Sidonia, Villamartín, Arcos de la Frontera, el Arajal, Bornos, Ozuna, el Bosque, Grasalema, Benacoas, Benaocas. El movimiento se hundió poco antes de 1880 menos gravemente en la provincia de Cádiz que en las demás y volvió a resurgir de nuevo en los primeros años de la década de los 80 para volverse a hundir de nuevo. La primera huelga general campesina es de aquella época y tuvo lugar en el área de Jerez por aquel entonces y luego fortaleza del anarquismo partidario de la violencia física. En 1892 hay otra llamarada que culminó en la fácilmente reprimida marcha de varios miles de braceros sobre Jerez. A principios de este siglo hubo otro brote, esta vez bajo la bandera de la, entre comillas, huelga general táctica que hasta entonces no había sido considerada de modo sistemático como arma para llegar a la revolución social. Las huelgas generales campesinas se redujeron por lo menos en 16 pueblos, se reprodujeron, perdón, por lo menos en 16 pueblos en la provincia de Cádiz sobre todo en los años 1901 a 1903. Estas huelgas manifestaron acentuadas características milenarias. Después de otro periodo de quietud, se inició el mayor de los movimientos de masas hasta entonces conocido, a consecuencia, según se dice, de las noticias de la Revolución Rusa, que penetraron en esta región remota. En este periodo, entre comillas, bolchevique, Cádiz perdió por primera vez su primacía entre las provincias anarquistas, sustituyéndole en ello Córdoba. La República, 1931-1936, asistió al último de los grandes rebrotes y el mismo año de 1936 tuvo lugar la toma del poder en muchos pueblos anarquistas. Sin embargo, con la excepción de Málaga y de la franja cordobesa colindante, la zona anarquista pasó a estar bajo la dominación franquista casi desde los primeros días de la sublevación y aún las partes republicanas quedaron pronto conquistadas. Así que los años 1936 a 1937 cierran por lo menos este periodo de la historia anarquista andaluza. Es evidente que en un área bastante amplia de Andalucía, la tendencia revolucionaria del campesinado adquirió un carácter endémico desde poco antes de la Revolución de Septiembre y epidémico a intervalos que sucedían aproximadamente cada 10 años. También está claro que en la primera mitad del siglo XIX no hubo movimientos ni remotamente comparables a estos, ni por su fuerza ni por su carácter. No resulta fácil descubrir las razones por las que así fue. El surgir del espíritu revolucionario no era mero reflejo de condiciones malas, porque puede que estas condiciones mejoraran aunque solo hasta el punto de eliminar las hambres realmente catastróficas como las acaecidas en 1812, 1817, 1834, 1835, 1868 y 1882. La última verdadera hambre, si exceptuamos algunos episodios que siguieron en la Guerra Civil, fue la de 1905. De todos modos, el hambre solía tener su resultado habitual de inhibir antes que estimular los movimientos sociales cuando llegaba a ella, aunque los hubiese excitado al aproximarse. Cuando se tiene verdadera hambre, se está demasiado ocupado en buscar comida sin tiempo para dedicarse a otros quehaceres. De lo contrario sobreviene la muerte. Las condiciones económicas determinaban en forma natural el movimiento y la periodicidad de los brotes revolucionarios. Por ejemplo, los movimientos sociales tendían a llegar a su punto de mayor intensidad en los peores meses del año, de enero a marzo, cuando menos trabajo tienen los jornaleros. La marcha sobre Jerez de 1892 y el alzamiento de casas viejas en 1933 tuvieron ambos lugar a primeros de enero. Y de marzo a julio, cuando se ha agotado, la cosecha anterior y mayor es la estrecheza. Pero el surgir del anarquismo fue más que siempre trasunto de dificultades económicas crecientes. Reflejaba movimientos políticos exteriores de modo nada más indirecto. Las relaciones entre los campesinos y la política que es cosa de los que viven en la ciudad son peculiares en cualquier caso. Y todo lo que cabe decir es que las no muy concretas noticias que llegaban acerca de algún cataclismo político como la revolución o un entre comillas nuevo sistema o algún acontecimiento ávido en el movimiento trabajador internacional que tuviese visos de anunciar un mundo nuevo, internacional, el descubrimiento de la huelga general como arma revolucionaria, que todo ello movió una fibra entre los campesinos suponiendo que los tiempos estuviesen maduros. La mejor explicación es que el surgir del espíritu revolucionario social fue consecuencia de la introducción de relaciones legales y sociales de índole capitalista en el campo meridional durante la primera mitad del siglo XIX. Se abolieron en 1813 los derechos feudales sobre la tierra y entre entonces y la revolución de 1854, la lucha por la imposición del contrato libremente otorgado en asuntos agrícolas siguió su camino. En 1855 sus partidarios habían logrado imponerse, la liberación general de la propiedad civil eclesiástica, tierras amortizadas del Estado, de la Iglesia, etc. se confirmó y se dieron órdenes para su venta en el mercado libre. A contar de entonces, las ventas prosiguieron sin interrupción. Casi no es preciso analizar las consecuencias necesariamente catastróficas de una revolución económica tan sin precedente para el campesinado. La aparición del espíritu revolucionario del contenido social vino detrás. Lo peculiar acerca de Andalucía es la transformación notable por lo clara y temprana de los disturbios sociales y de la agitación revolucionaria, en un movimiento específico y políticamente consciente encaminado a la revolución social agraria bajo la jefatura de líderes anarquistas. Y es que, como dice Brennan, Andalucía tenía en 1860 los ingredientes de un fenómeno primitivo y poco matizado muy al modo de Italia meridional. Podía haber florecido la combinación italiana de bandolerismo social y revolucionario, revolucionario borbónico y de sublevaciones campesinas ocasionales, o la combinación siciliana de ambos con la mafia, completa amalgama ella misma de bandolerismo social, bandolerismo al servicio de los terratenientes y autodefensa general frente a los que vienen de fuera. No cabe duda de que las predicaciones de los apóstoles anarquistas que soldaron juntas las rebeliones aisladas de Iznájar y Benamejí de Arcos de la Frontera y de Osuna, uniéndolas en un solo movimiento, hacen parte responsable de esta nitidez de perfiles políticos. Por otra parte, los apóstoles anarquistas también fueron al sur de Italia, pero sin encontrar reacción que se pareciese nada a la andaluza. Puede sugerirse que ciertas características tanto de la Iglesia como del Estado en España coadyuasen también a producir el modelo andaluz tan peculiar. El Estado no era un Estado de extranjeros como en Sicilia, fuese de los Borbones o de Saboya, o el sur de Italia, la Casa de Saboya, era español. La sublevación contra el que manda legítimamente requiere siempre una conciencia política superior a la que se precisa para rechazar a un extranjero. Además, el Estado español tenía un representante directo en cada pueblo, personificación omnipresente, eficaz y enemiga del campesino. La Guardia Civil, formada en el año 1844 con el fin primordial de acabar con el bandolerismo y que tenía el ojo puesto sobre los pueblos desde sus cuarteles fortificados, paseando armada y por parejas en el campo, sin ser nunca los guardias hijos de la aldea o de la ciudad en que estaban destinados. Como observa atinadamente Brennan, abre comillas, cada número de la Guardia Civil se convirtió en agente de reclutamiento anarquista y conforme fue incrementando el número de miembros que militaban en las filas anarquistas, fue creciendo el contingente de la Guardia Civil, cierra comillas. Mientras el Estado forzaba a los campesinos a definir sus rebeliones en términos hostiles a él, la Iglesia también les abandonaba. No es este el lugar adecuado para analizar la evolución del catolicismo español desde finales del siglo XVIII. Podemos limitarnos a decir que en el curso de su batalla, perdida de antemano, contra las fuerzas del liberalismo económico y político, la Iglesia se convirtió en una fuerza conservadora a secas a la medida en que dio la mano a las clases adineradas, frente a su papel de fuerza conservadora revolucionaria, desempeñando, por ejemplo, entre los pequeños terratenientes de Navarra y de Aragón, espina dorsal del movimiento carlista. El hecho de ser la Iglesia del status quo, del rey y del pasado, no obsta a que tal institución sea también la Iglesia de los campesinos, pero sí lo impide el que sea la Iglesia de los ricos. Cuando los bandoleros sociales se convirtieron en delincuentes protegidos por los caciques locales adinerados y cuando la Iglesia se tornó la Iglesia de los ricos, el sueño campesino de un mundo justo y libre tuvo que buscarse una nueva forma de expresión. Tal es lo que le portaron los apóstoles anarquistas. La ideología del nuevo movimiento campesino era anarquista o, para darle su nombre más preciso, comunista libertaria. Su programa económico apuntaba teóricamente al logro de una situación de propiedad común, a la vez que en la práctica se proponía casi exclusivamente, en las primeras fases, el reparto de la tierra. Su programa político era republicano y antiautoritario. Es decir, que concebió un mundo futuro en que la aldea o la ciudad se autogobernase, siendo una unidad soberana, sociedad aquella de la que se eliminaban las fuerzas anteriores a la localidad como reyes y aristocracias, policía, recaudadores de impuestos y demás agentes del Estado supralocal, agentes al cabo de la explotación del hombre por el hombre. En las condiciones andaluzas, un programa como aquel era menos utópico de lo que puede parecer. Los pueblos se habían autoadministrado, tanto en lo económico como en lo político, a su modo primitivo, como un mínimo de organizaciones, perdón, organización administrativa, gubernativa y coactiva, y parecía razonable pensar que la autoridad y el Estado eran intrusos innecesarios. ¿Por qué, en efecto, había que producir caos y no justicia en la desaparición de un pueblo de la Guardia Civil o de un alcalde designado desde arriba, o de remesas continuadas de impresos oficiales? Sin embargo, puede inducir nuestro error a expresar las aspiraciones de los anarquistas en términos de un conjunto preciso de exigencias económicas y políticas. Ellos querían un nuevo mundo moral. Ese mundo había de llegar mediante la iluminación de la ciencia, el progreso y la instrucción, en los que creían con fervor apasionado a los campesinos anarquistas, rechazando la religión y la iglesia, lo mismo que rechazaban todas las demás manifestaciones del vil mundo de la expresión. No sería el suyo por fuerza el mundo de la riqueza y de comodidad, porque aun suponiendo que los campesinos andaluces podían siquiera imaginar la holgura, no se trataba más que de la posibilidad de que todos tuviesen siempre bastante que llevarse a la boca. El pobre de la sociedad preindustrial siempre concibe la sociedad ideal como una sociedad en que se comparte la carga de la austeridad y no como un sueño de abundancia para todos, pero sería un mundo libre y justo. Este ideal no es específicamente anarquista. Es más, si el programa que ocupaba las mentes de los campesinos sicilianos o de cualquiera de otros campesinos revolucionarios se hubiese llevado a cabo, el resultado se hubiese parecido sin duda al espectáculo que ofrecía Castro del Río en la provincia de Córdoba entre la toma del poder y la conquista del pueblo por las tropas franquistas, expropiación de la tierra, abolición de la moneda, hombres y mujeres que trabajaban sin ser propietarios y sin salario, sacando lo que necesitaban del almacén local, abre comillas lo ponen todo junto y cada cual saca lo que necesita, cierra comillas, y también una exaltación moral grande terrible. Se cerraron las tabernas del pueblo. Antes de poco había desaparecido el café del almacén aldeano y los militantes aguardaban a que desapareciese otro vicio más. El pueblo estaba poco y acaso fuera más pobre que antes, pero era puro y libre y los que no servían para vivir libres fueron muertos. Si este programa llevaba una etiqueta vacuninista era porque ningún movimiento político ha reflejado mejor que el vacuninismo en los tiempos modernos las aspiraciones espontáneas de un campesino atrasado, ya que el vacuninismo se subordinó deliberadamente a él. Además, el anarquismo español, más que cualquier otro movimiento político de nuestra época, fue tanto en la elaboración de su contenido como en su difusión, obra casi exclusiva de campesinos y pequeños artesanos, como indica Díaz del Moral contra lo que ocurría con el marxismo, no atrajo prácticamente a ningún intelectual, ni dio ningún teórico relevante. Sus adeptos eran hombres que predicaban por el campo y profetas de aldea. Su literatura consistía en periódicos y panfletos que en el mejor de los casos divulgaron las teorías elaboradas por pensadores extranjeros. Vacunin reclus mal atesta. Con acaso una excepción, y se trata de un gallego, no hay teórico anarquista ibérico importante. Era arrolladoramente un movimiento de hombres pobres, por lo que no debe sorprendernos que reflejase los intereses de las aspiraciones de los pueblos andaluces hasta un punto asombroso. Era seguramente lo más cercano que había a su espíritu revolucionario sencillo, con aquel su total y absoluto rechazo del vil mundo de la opresión que halló en la pasión anarquista típica de que María Iglesia es una expresión genuina. Una pasión es esa que tiene pocos paralelos en otros lugares y que probablemente indica la profundidad del desencanto campesino ante la traición, entre comillas, de la iglesia a causa de los pobres. Entre comillas Málaga, dice el Guide Blow, sobre España del año 1935 con seriedad aparente. Abre comillas, es una ciudad de ideas avanzadas. En los días 12 y 13 de mayo de 1931 se quemaron allá 43 iglesias y conventos, cierra comillas. Y un viejo anarquista mirando aquella misma ciudad en llamas, unos cinco años después tuvo la siguiente conversación con Brennan. ¿Qué piensa usted de eso? preguntó. Están quemando Málaga, contesté. Sí, dijo. La están asolando con las llamas. Y yo digo a usted, no quedará piedra sobre piedra. No, ni una planta, ni siquiera una col volverá a crecer allí, de modo que se habrá terminado la iniquidad de este mundo. Cierra cita. El anarquista consciente no solamente quería destruir el mundo vil, por más que no pensara normalmente que ello implicaría de hecho no poco quemar y matar, sino que lo rechazaba sin más. Todo lo que había de tradicional en el andaluz debía echarse por la borda. No estaba dispuesto a pronunciar la palabra Dios, ni a tener nada que ver con la religión. Estaba contra las corridas de toros, se negaba a beber y aún a fumar. En el periodo de entre comillas bolchevique también se filtró en este movimiento una tendencia vegetariana, desaprobada la promiscuidad sexual, aunque estuviese oficialmente de acuerdo con el amor libre. De hecho, los tiempos de huelga o de la revolución, hasta entonces hay de que practicaba la castidad absoluta, lo que algunas veces interpretaban erróneamente los que le observaban desde fuera. Era un revolucionario en el sentido más completo o concebible para los campesinos andaluces, condenándolo todo en cuanto al pasado. De hecho, era un milenario. Afortunadamente, tenemos por lo menos una magnífica exposición de los aspectos milenarios del anarquismo aldeano, visto por un notario local simpatizante y también investigador serio del movimiento, Juan Díaz del Moral, en su maciza historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Córdova sigue el curso de los acontecimientos hasta los primeros años del segundo decenio del siglo XX. El esbozo que a continuación presentamos se funda principalmente en Díaz del Moral y en unas cuantas otras fuentes menos ambiciosas a las que añado mi propio breve estudio de una revolución aldeana, la de Casas Viejas Cádiz en 1933. El movimiento anarquista aldeano puede dividirse en tres secciones. La masa de la población lugareña, que solamente tomaba parte activa en él de modo intermitente, cuando parecía requerirlo la ecuación, el núcleo de predicadores, jefes y apóstoles locales, los llamados obreros conscientes, que en la actualidad reciben, respectivamente el calificativo de, entre comillas, los que tenían ideas, que estaban en estado de actividad permanente, y los forasteros, entre comillas, líderes, oradores y periodistas de otras partes de España y otras influencias similares venidas de afuera. En el movimiento anarquista español, esta última sección fue anormalmente poco importante. El movimiento repudió toda organización y, por lo menos, toda organización rígidamente disciplinada y se negó a participar en la política. Por lo tanto, tuvo pocos líderes de talla nacional. Su prensa consistía en abundantes cuanto modestas hojas, escritas en la parte por obreros conscientes de otros pueblos y ciudades, y cuyo propósito era menos el de inspirar una línea política, como tenemos visto el movimiento no creía en la política, que el de repetir y amplificar los argumentos en pro de la verdad, el de atacar la injusticia, el de crear esa sensación de solidaridad que hacía que el zapatero aldeano andaluz fuera consciente de tener hermanos que en Madrid, en Nueva York, en Barcelona, Liborno y Buenos Aires luchaban en el mismo frente que él. Las fuerzas forasteras más activas las componían predicadores y propagandistas itinerantes, no aceptando otra cosa que la hospitalidad. Iban estos por los campos predicando la buena nueva o iniciando escuelas locales. Añádanse a ello los grandes nombres remotos de los clásicos que escribieran los panfletos básicos. Kropotkin mal atesta. Pero aunque uno o dos hombres llegasen a alcanzar una reputación nacional en sus giras retóricas, no debe pensarse que estuviesen en nada disgregados de la aldea. Existía la misma posibilidad de que un aldeano local adquiriese reputación semejante, ya que todo obrero consciente consideraba deber suyo la propaganda incesante a donde quiera que se dirigiesen sus pasos. Lo que más influía en los hombres creían no eran otros hombres, sino la verdad. El movimiento todo giraba en torno a la propagación de la verdad por cualquiera que la hubiese conocido. Y es que, ¿qué podían hacer sino volver a transmitirla después de adquirirla? La tremenda revelación de que los hombres ya no necesitaban ser pobres y supersticiosos. Los obreros conscientes, antes que organizadores, eran educadores, propagandistas y agitadores. Días del Moral nos ha brindado una espléndida descripción de su tipo. Pequeños artesanos lugareños y minifundistas seguramente más que trabajadores sin tierras. Aunque de esto no nos cabe la total seguridad, leían y se instruían ellos mismos con entusiasmo apasionado. Aún hoy, cuando se pregunta a los habitantes de casas viejas lo que piensan de los que habían sido militantes y que ahora, o están muertos o andan por el mundo, en la mayoría de los casos se suele oír alguna frase como esta, abre comillas, siempre andaba leyendo algo, siempre iba discutiendo, cierra comillas. Su vida era una discusión perene. Su mayor placer consistía en escribir cartas a la prensa anarquista y artículos para ella, llenos a menudo de frases grandilocuentes y de palabras rebuscadas escritos en los que se cantaban las maravillas de la mente científica moderna que habían adquirido y que estaban en acto de retransmitir. Si tenían talento singular, llegaban a adquirir desde luego esta clase de elocuencia que dio lugar a abundantes folletos y manifiestos en la Inglaterra del siglo XVII. José Sánchez Rosa, de Grazalema, nacido en 1864, escribió panfletos y diálogos entre el trabajador y el capitalista, novelas cortas y oraciones siguiendo el modelo de las viejas piezas dramáticas estimuladas por los frailes españoles. Pero claro está, con un contenido bastante distinto y que se representaban y de hecho se improvisaban en parte en los cortijos de los grandes latifundios sobre los hombres que trabajaban lejos de sus pueblos pasaban la semana. Su influencia en el pueblo no se fundaba en una posición social determinada, sino ante todo en sus virtudes como apóstoles. Los que primero habían llevado la buena nueva a sus compañeros a lo mejor leyéndoles en voz alta, periódicos que ellos no sabían deletrear, podían llegar a depositar en sus personas la confianza casi ciega del pueblo y más si la entrega puritana de sus vidas testimoniaba su valía. Al fin y al cabo no todos tenían la fuerza de voluntad suficiente para abandonar el tabaco, la bebida y las mujeres o para resistir a la presión que sobre ellos y sus familias ejercía la iglesia cuando se trataba de bautizar, cazar o enterrar. Hombres como M. Vallejo Chinchilla de Bujalance o Justo Géller de Castro del Río tenían, al decir de Díaz de Moral, abre comillas, el mismo tipo de ascendiente sobre las masas que los grandes conquistadores tuvieran sobre sus hombres, cierra comillas. Y en las casas viejas parece que un hombre, el viejo Curro Cruz, entre comillas seis dedos, que lanzó el llamamiento de la revolución y murió después de un tiroteo de doce horas con las tropas, ejerció una función parecida, así las cosas el pequeño grupo de los elegidos tendía a unirse. El caso de Casas Viejas, donde las relaciones de tipo personal y familiar unían al núcleo anarquista dirigente, es probablemente típico. María, entre comillas la libertaria, nieta de Curro Cruz, era novia de José Cabañas Silva, el entre comillas pollito, jefe de los militantes más jóvenes, en tanto que otro Silva era secretario del sindicato de jornaleros y las familias Cruz y Silva fueron diezmadas en la represión subsiguiente. El liderato y la continuidad eran asegurados por entre comillas, por los entre comillas obreros conscientes. Normalmente el pueblo los aceptaba como sus habitantes más influyentes a quienes se podía obedecer a Sierra Ojos. Tanto si aconsejaban que se asistiese al circo itinerante, los artistas en gira pronto aprendieron a lograr una recomendación del líder local como si decían que debía hacerse la revolución. Pero como es lógico, las revoluciones no se hacían más que si el pueblo las quería de veras. Y es que los obreros conscientes no creían función suya la de planear la agitación política, sino tan solo la de hacer propaganda, de modo que de hecho no había acción más que cuando el impulso peculiar de la opinión aldeana, de la que ellos mismos formaban parte, la hacía no solo aconsejable, sino virtualmente ineludible. El desarrollo del anarcosindicalismo con alguna organización más y con la política sindical, empezó a minar esta confianza en la espontaneidad absoluta. Pero por ahora no nos ocupamos de la decadencia y desaparición del anarquismo aldeano, sino de su edad de oro. Sabemos de hecho que esto ocurría cada diez años aproximadamente. Por lo que tocaba a los pueblos, no obstante, solía acontecer ya cuando algo había en la situación local que hacía la revolución imperativa, ya cuando algún ímpetu venido de fuera animaba la brasa del latente ánimo revolucionario, encendiéndolo. Alguna noticia, algún portento cometa que probase que había llegado la hora, penetraba en el pueblo. Por ejemplo, pudo ser en los primeros años de la década de los 70, pasaba la llegada primera de los apóstoles vacuninistas. Luego, pudieron ser las noticias desiliachadas de la revolución rusa. Más tarde, las noticias de la proclamación de una república, o la nueva, de que se estaba discutiendo una ley de reforma agraria. Abre cita, al comenzar el último otoño, 1918 EJH, en la conciencia de los hombres del campo de la Bética, estaba hecha la convicción de lo que llamaban, entre comillas, la nueva ley. Decretada, no sabían por quién, cuándo ni dónde, pero de la que hablaban públicamente. Cierra cita. Antes de la sublevación de casas viejas, había circulado toda suerte de rumores. Había llegado la hora. Ya se habían declarado comunistas 200 pueblos. Se estaba a dos dedos del reparto de tierras y otros parecidos. El último de estos rumores puede haberse debido a la noticia de que un latifundio cercano de grandes dimensiones estaba marcado por la reforma agraria, de acuerdo con una ley aprobada desde poco. En momentos tales, el anarquismo endémico se volvía epidémico. Días del Moral lo ha descrito admirablemente. Ahora cita, los que presenciamos aquel momento y el de 1918-1919 no olvidaremos nunca el asombroso espectáculo. En el campo, en los albergues y caseríos, dondequiera que se reunían campesinos, a las habituales regocijadas conversaciones de varios asuntos, había sucedido el tema único, tratado siempre con seriedad y fervor la cuestión social. En los descansos del trabajo, los cigarros durante el día y por la noche después de la cena, el más instruido leía en voz alta folletos o periódicos que los demás escuchaban con gran atención. Luego venían las peroraciones corroborando lo leído y las inacabables alabanzas. No todo se entendía. Había palabras desconocidas. Las interpretaciones eran infantiles, unas maliciosas, otras según los caracteres. Pero en el fondo todos estaban conformes. ¿Cómo? Pero si todo aquello era la verdad pura. Que ellos habían sentido toda su vida, aunque no acertaban a expresarle. Se leía siempre. La curiosidad y el afán de aprender eran insaciables. Hasta el camino, cabalgando de caballería con las riendas y cabestros, abandonados. Se veían campesinos leyendo. En las alforjas con la comida iba siempre algún folleto. Es verdad que el 70 u 80% no sabía leer, pero el obstáculo no era insuperable. El entusiasta analfabeto compraba su periódico y lo daba a leer a su compañero, a quien hacía marcar el artículo más de su gusto. Después rogaba a otro camarada que le leyese el artículo marcado y al cabo de algunas lecturas terminaba por aprenderlo de memoria y recitarlo a los que no lo conocían. Aquello era un frenesí. Página 191, 192. En tales condiciones la buena nueva pasaba espontáneamente de uno a otro. A las pocas semanas el primitivo núcleo de 10 o 12 adeptos se había convertido en una o dos centenas. A los pocos meses la casi totalidad de la población obrera presta de ardiente proselitismo propagaba frenéticamente el flamante ideario. Los pobres reacios, o por discretos, o por pacíficos, o por temerosos, de perder un buen acomodo, se veían acosados en el tajo, en la besana, en la cacería, en la taberna, en las calles, en las plazas por grupos de convencidos que lo asediaban, con razones, con voces, con desdenes, con ironías, hasta decididos. La resistencia era imposible. Ya convertido el pueblo, la agitación se corría al colindante. Todos eran agitadores. De tal suerte el incendio se propagó rápidamente por los pueblos combustibles. Por lo demás, la labor del propagandista era facilísima. Bastaba la lectura de un artículo de Tierra y Libertad, o de El Productor, para que los oyentes se sintieran súbitamente iluminados por la nueva fe. Página 191. Cierra cita. Pero ¿cómo vendría el gran cambio? Nadie lo sabía. En el fondo, los campesinos pensaban que tenían que llegar de alguna forma si todos los hombres se declaraban por él al mismo tiempo. Lo hicieron en 1873 y no vino. Se unieron en 1882 y las muchachas cantaban. Abre cita. Todas las niñas bonitas tienen en casa un letrero con letras de oro que dicen Por una, asociado muero. Cierra cita. Pero la unión se vino abajo. En 1892 marcharon sobre la ciudad de Jerez. Se apoderaron de la ciudad y mataron a unos cuantos. Pero los disolvieron con facilidad. Luego, hacia 1900, las noticias de los debates internacionales acerca de la huelga general, que entonces tenían muy revueltos, los movimientos socialistas llegaron a Andalucía y pareció que la huelga general era la respuesta. De hecho, el descubrimiento de este nuevo método patentado de lograr el milenio sacó probablemente a los pueblos de su apatía. Estas huelgas eran totalmente espontáneas y completas. Hasta las mujeres de servicio doméstico y las amas que trabajaban en las casas de los terratenientes abandonaban la faena. Las tabernas estaban vacías. Nadie formulaba peticiones ni exigencias. Nadie intentaba negociar, por más que alguna vez las autoridades lograron llevar a los campesinos a que dijesen que querían salarios más altos y a cerrar algún tipo de acuerdo. Estos esfuerzos carecían de importancia. El pueblo quería cosas más trascendentales que meros aumentos salariales. Después de dos semanas o así, cuando resultaba claro que la revolución social no estallaba en Andalucía, la huelga terminaba de golpe tanto tal el último día como el primero y todos se reintegraban al trabajo hasta más ver. De hecho, según observa Díaz del Moral, los intentos por parte de los anarquistas y otros líderes de valerse de estas huelgas para fortalecer la organización o para lograr ciertas metas limitadas se encontraban con un muro de oposición o de falta de entusiasmo. Los campesinos querían entre comillas huelgas mesiánicas, página 358. No es fácil analizar estas huelgas y otros alzamientos parecidos que ocurrían a veces. Desde luego eran revolucionarios. Su único objeto era el logro de un cambio fundamental, completo. Eran milenarios en el sentido que hemos dado aquí a la palabra, por cuanto no eran ellos mismos quienes hacían la revolución. Los hombres y mujeres de Lebrija, Villamartín o Bornos abandonaban la tarea más para demostrar que estaban dispuestos para cuando llegase. Y había de llegar ahora que ellos se mostraban dispuestos. La caída del capitalismo que para acabar con el capitalismo ellos. Por otra parte, lo que cobra un aspecto milenario puede haber sido alguna vez mero trasunto de la falta de organización de los anarquistas aldeanos, de su aislamiento y de su debilidad relativa. Sabían bastante como para percatarse de que no cabía la introducción del comunismo en una sola aldea, por más que les escupiera poca duda de que si podían introducirlo funcionaría. Casas Viejas lo intentó en el año 1933. Los hombres cortaron los cables telefónicos, cavaron zanjas a través de las carreteras, aislaron los cuarteles de la policía y entonces seguros frente al mundo, exterior enarbolaron la bandera roja y negra de la anarquía y se pusieron a repartir la tierra. No intentaron difundir el movimiento ni matar a nadie, más cuando llegaron las tropas de fuera, vieron que habían perdido la partida y su jefe les aconsejó que se echaran al monte mientras él y sus compañeros inmediatos luchaban en una de las casas, muriendo allí como desde luego lo esperaban. Si el resto del mundo no actuaba ejemplo de la aldea, la revolución estaba condenada antemano y ellos carecían del poder de modificar la actitud del resto del mundo salvo con el ejemplo. Así, lo que parecía una demostración milenaria puede haber sido tan solo la menos catastrófica de las técnicas revolucionarias a su disposición. Nada demuestra que un pueblo dejase de llevar a cabo una revolución clásica, tomando el poder de los funcionarios locales de la policía y de los terratenientes, cuando se presentaba la oportunidad de hacerlo con éxito, véase lo ocurrido en julio de 1936. Y sin embargo, aunque lleguemos a una explicación funcional cada vez en vez de histórica del comportamiento, al parecer milenario del anarquismo aldeano español, difícilmente se hubiera conducido a aquellos hombres de ese modo si su idea del entre comillas gran cambio no hubiera sido utópica, milenaria y apocalíptica, como están de acuerdo en que lo eran todos los testigos. No concebían el movimiento revolucionario como algo consistente en una larga guerra contra sus enemigos, en una serie de campañas y de choques que debían culminar en el apoderamiento por su parte del poder nacional, seguido de la edificación de un nuevo orden. Veían en derredor suyo un mundo que debía sucumbir pronto, para dejar lugar al día del cambio que iniciaría la era del mundo bueno, donde los que habían estado debajo pasarían a estar arriba, y donde los bienes de este mundo serían repartidos entre todos. Entre comillas, señorito, decía un joven jornalero, un señor, ¿cuándo llegará el gran día? Cierra comillas. Abre comillas. ¿Qué gran día es ese? Cierra comillas. Abre comillas. El día en que todos seamos iguales y se reparta la tierra entre todos. Cierra comillas. Precisamente porque el cambio le había de ser tan completo y apocalíptico, en esto también están conformes los testimonios, hablaban tan libremente acerca de él, entre comillas, en público, con candidez absoluta, entre comillas, públicamente, con toda la ingenuidad, incluso ante los señores con tranquila alegría. Cierra comillas. Y es que era tal la fuerza del milenio, que si había de venir en realidad ni siquiera los terratenientes podían enfrentársele. Su realización sería resultado de algo mucho mayor, indebidamente mayor, y más general que una lucha de clases, porque la lucha de clases pertenecía al fin y al cabo al viejo mundo. El anarquismo agrario español es quizás el caso más impresionante de un movimiento de masas moderno, milenario o casi. Por esta razón las ventajas y desventajas políticas se analizan con mucha facilidad. Las ventajas estribaban en que expresaba el modo de sentir del campesinado de manera seguramente más fiel y sensible que cualquier otro movimiento social moderno, y a la vez podía a veces llegar a una unanimidad en la acción casi espontánea, lograda sin esfuerzo, que deja profundamente impresionado al espectador, pero sus ventajas eran fatales. Precisamente por llegar la agitación social moderno al campesino andaluz, bajo una forma que dejó totalmente de enseñar la necesidad de una organización, de una estrategia, de una táctica y de paciencia, derrechó sus energías revolucionarias casi por completo. El descontento, como el suyo, mantenido unos 70 años con brotes espontáneos cada 10 años aproximadamente que afectaban dilatadas áreas del reino, tenía que haber bastado para derrocar regímenes varias veces más fuertes que los carcomidos gobiernos españoles de la época. Sin embargo, el anarquismo español, como apunta Brennan, no presentó a las autoridades en ningún momento problemas más serios que los de mera rutina policíaca, y no era posible que hiciese más, ya que la rebelión campesina espontánea es local por naturaleza y, en el mejor de los casos, regional. Si ha de generalizarse, necesita encontrar condiciones en las que cada uno de los pueblos pasa a la acción simultáneamente por iniciativa propia y por razones específicas. La única vez en que el anarquismo español estuvo cerca de llegar a esto fue en julio de 1936, cuando el gobierno republicano pidió que se resistiera al fascismo, pero por lo que tocaba a los anarquistas, este llamamiento provenía de un órgano que su movimiento se había negado siempre y por principio a reconocer y que, por lo tanto, no se había preparado a utilizar. Cierto es que paulatinamente fueron haciéndose evidentes las desventajas de la espontaneidad y del mesianismo puros. La sustitución del anarquismo quinta esenciado por el anarcosindicalismo que hacía posible una dirección y una política sindicales, por muy rudimentarias que fueran, implicó ya con anterioridad una reconsideración de las premisas y el consiguiente paso hacia la organización, la estrategia y la táctica, lo que, sin embargo, no era bastante para infundir disciplina ni para convencer a sus seguidores de la necesidad de orar bajo una dirección en un movimiento como aquel, edificado sobre el supuesto básico de que ninguna de ambas era aconsejable ni necesaria. Por lo mismo, en la derrota del anarquismo se encontraba y se encuentra indefenso, nada más fácil que una organización ilegal en un pueblo unánime. Piana de Glealbanesi, en Sicilia, es como veremos el ejemplo de lo que decimos. Pero cuando la fiebre milenaria de la aldea anarquista remitía, no quedaba nada salvo el pequeño núcleo de obreros conscientes, los verdaderos creyentes y cabe a ellos una masa desencantada que aguardaba el próximo gran momento. Y si ese pequeño grupo se disolvía por muerte o migración o por vigilancia sistemática de la policía, no quedaba nada salvo la amarga conciencia de la derrota. Puede ser cierto, según observa Pete Rivers, que desde la guerra civil el anarquismo andaluza haya dejado de desempeñar papel activo alguno, siendo la poca actividad ilegal existente la que llevan a cabo los comunistas anteriormente faltos de importancia. Ser así no podemos extrañarnos, ya que un movimiento campesino de índole anarquista no puede resistir de modo organizado el tipo de represión realmente eficaz y de control permanente que los gobiernos españoles anteriores a Franco nunca se preocuparon de llevar a cabo, prefiriendo que los brotes ocasionales nacieran y murieran aislados. El anarquismo clásico es por lo tanto una forma de movimiento campesino casi incapaz de adaptación práctica a condiciones modernas, a pesar de ser fruto de ellas. Si una ideología distinta hubiera penetrado en el campo andaluz en los años setenta del siglo pasado, podía haber transformado la rebeldía espontánea e inestable de los campesinos en algo mucho más temible, por ser más disciplinada como algunas veces ha logrado hacerlo el comunismo. Esto no ocurrió, y por ello la historia del anarquismo, figura casi única entre los movimientos sociales modernos, es el cuento de un fracaso que no cesa y si no sobrevienen cambios históricos imprevistos, es probable que el anarquismo figure en los libros junto con los anabaptistas y a los demás profetas, que aunque no desarmados no supieron cómo valerse de sus armas y sufrieron derrota definitiva. Fin del capítulo 5 Capítulo 6 Milenarismo 3 Los faci sicilianos y el comunismo campesino Esta explicación de los faci sicilianos y de algunos de sus consecuencias políticas va encaminada a ilustrar el proceso completo por el cual un movimiento social primitivo queda absorbido en el seno de otro moderno, ya que los campesinos sicilianos, como otros de Italia meridional, no se han quedado estancados en la fase intermedia del anarquismo rural, sino que por lo común han pasado a adherirse a los movimientos socialista y comunista altamente organizados, cuando han dejado atrás, si es que lo han hecho, el primitivismo suyo anterior. De ahí que el contenido del milenarismo campesino que en Andalucía ha generado las formas rudimentarias de la organización anarquista aldeana se haya encastrado en Italia en un marco político bastante más complejo. Esto no implica que el campesino comunista o socialista de Sicilia o de Lucania, ambos son marxistas revolucionarios en dichas zonas, difiera mucho de su hermano andaluz en su óptica personal de la política. Ello tampoco quiere decir que la historia política de su aldea y de su movimiento sea distinta porque la entre comillas causa a la que se ha sumado le obliga a actividades distintas y más complejas como por ejemplo votar y dirigir cooperativas agrícolas lo mismo que ocupar las tierras por la fuerza o participar en huelgas generales. No es cosa fácil decir porque el movimiento campesino revolucionario italiano ha pasado fundamentalmente a seguir una inspiración marxista, caso casi único entre los movimientos agrarios de Europa Occidental. Sea como sea, está claro que los apóstoles vacuninistas no hicieron menos esfuerzos en su intento de evangelizar Italia meridional de lo que hicieron en España. Se les hizo poco caso si exceptuamos los jóvenes intelectuales del sur producidos por aquella región entonces tanto como ahora en número excesivo a la vez que de brillo considerable. No es casual que fueran intelectuales los grandes nombres del anarquismo italiano, hombres pertenecientes a menudo a la clase de entre comillas terratenientes revolucionarios como Enrico Malateste y Carlo Cafiero, en tanto que los grandes nombres del anarquismo español corresponden a personajes de extracción popular, encarnación viva del polo opuesto del teórico. Por lo que sabemos, no ha habido ningún alzamiento anarquista serio en el sur de Italia, sin embargo endémicamente revolucionario. El mejor conocido de los intentos anarquistas, en este sentido la sublevación de Berevento de 1877, nació muerto porque no giraba al ritmo del descontento campesino. De haber sido, los campesinos de Letino y de Gallo no hubieran contestado a la noble invitación que les formulara Malateste a expropiar la tierra con la observación sensata y poco española de que entre comillas nuestra parroquia no puede defenderse ella sola contra el conjunto de Italia. No es esta una sublevación general. Mañana los soldados vendrán y todos serán fusilados, cierra comillas. Los campesinos meridionales han marchado a ocupar la tierra en varias ocasiones, pero lo han hecho cuando les parecía a ellos. ¿Acaso sea la siguiente explicación provisional mejor que podemos dar? En España del sur, según hemos visto, había pocos síntomas de espíritu revolucionario campesino activo antes de mediados del siglo XIX y como vimos los apóstoles anarquistas llegaron en sus inicios. El movimiento agrario andaluz estuvo, por lo tanto, desde el comienzo influido por su ideología. En el reino de las dos Sicilias, por otra parte, el surrevolucionario agrario había sido endémico, aunque de estilo primitivo, y existió aún antes de la penetración de cualquier ideología moderna. Cualquier impetu político de fuera fuese liberal, como en 1820, 1821, 1848, 1849, 1859, 1860, o borbónico, como en 1799 producía su cosecha de alzamientos rurales. Los anarquistas llegaron antes que los campesinos se hubiesen percatado de que las diversas ideologías anteriores, tratarse del bandolerismo o de la mafia, del borbonismo o de rechazos de caribaldismo, eran inadecuadas. Llegaron a su momento en que los campesinos no se encontraban, pues, en situación de urgente necesidad de un nuevo credo. Cuando pasaron a estarlo, la marea anarquista estaba bajo el socialismo baja y el socialismo de estado revolucionario, con fuertes matices marxistas, era la, entre comillas, nueva ideología prevaleciente, por lo que pasaron a adoptarla. Hay otras diferencias que sólo un muy profundo conocimiento de la historia y de la sociología de España y del reino de las dos Sicilias nos permitiría analizar con alguna convicción. Sea como sea, no me propongo sugerir explicaciones de estas diferencias, antes bien quiero sólo apuntarlas. Sicilia es un país demasiado grande y demasiado complejo para que podamos aquí resumir siquiera superficialmente sus problemas agrarios y sociales. Por lo que nos toca solamente necesitamos destacar una marcada similaridad general con Andalucía y una o dos cosas más. En primer lugar, hemos de decir que Sicilia quedó retrasada tanto en lo económico como en lo social respecto a otras partes de Italia. Permaneció oficialmente feudal hasta 1812 y aún la abolición formal del feudalismo no se completó en lo fundamental hasta 1838 y aún hasta 1862. Gracias a la ocupación británica, las reformas radicales introducidas por los franceses en el continente se propusieron aquí o se adulteraron. Gran parte del país siguió siendo cultivada por jornaleros y tierra, sin tierra perdón, y por arrendatarios en situación de dependencia produciendo sobre todo ganado y trigo, por lo menos en las tierras del interior. Y esta situación se prolongó a pesar de los cambios legislativos oficiales bajo el control de varones latifundistas con toda su cohorte de seguidores armados y de administradores. La nueva burguesía rural, según vimos en el capítulo sobre la mafia, analizó el aparato legal y también el ilegal del propietario feudal, por lo menos en grado igual a como se valió del aparato moderno del cultivador o del terrateniente capitalista con mentalidad de hombre de negocios. El señor, sus campiere armados, el gabeloto, daban órdenes. El campesino padecía y obedecía. En segundo lugar, diremos que los campesinos sicilianos llevaban una vida miserable, indigente, en la ignorancia y la explotación, a la vez que sujetos a una relativa uniformidad en su despojo. Aún visto desde una óptica coetánea, así solamente cuatro familias de entre los varios miles de habitantes de Piana de Igresi, en los años 70 del siglo pasado eran considerados pertenecientes a la categoría de los entre comillas señores Galantuomini o Poiardi, y solo seis familias más a la de los entre comillas burgueses Borghesi. Permanecer a este último grupo implicaba participar en el comercio del trigo, tener arrendadas fincas exfeudales, etc. En tercer lugar, recordemos que por aquel entonces Sicilia se encontraba y hasta cierto punto sigue en ello, en un estado que combinaba el espíritu agrario revolucionario latente con la lucha de clases apenas oculta y una impresionante falta de orden público, sobre todo en las zonas del interior que ningún gobierno logró jamás someter a nada que se asemejase a una administración eficaz. Las formas tradicionales del descontento campesino habían sido, como tenemos dicho, sumamente primitivas y prácticamente hueras de toda ideología, organización y programa explícitos. Los campesinos odian siempre a los señores, a sus seguidores y a las clases medias. Las entre comillas gorras, los campesinos sicilianos llevaban la tradicional barretina o gorro frigio, odiaban a los entre comillas sombrereros. En tiempos no maduros, para la revolución idealizaban a los bandoleros o a los mafiosos, al menos en cuanto representaban la venganza y las aspiraciones campesinas y no las exacciones de los señores. Como en Italia meridional, la gran época del bandolerismo coincidió con los dos decenios siguientes a la unificación, en tiempos revolucionarios, es decir, cuando la señal partía de una de las grandes y siempre solviantadas ciudades de la isla, Palermo, Catania, Mesina, se lanzaban a insurrecciones ciegas y salvajes, ocupando las tierras de propios, saqueando los ayuntamientos, las casetas de consumos, los archivos municipales y las casas y puntos de reunión de los terratenientes. Verga ha descrito uno de estos alzamientos campesinos de forma memorable en su cuento La Libertad. El siglo XIX constituye una sucesión de levantamientos de esta clase. Los hubo en 1820, 1837, 1848, 1860 y 1866. El movimiento de los fasci no es sólo el más amplio de todos, sino también el primero que cabe describir como organizado, con un liderato, con una ideología y un programa moderno, el primer movimiento campesino como cosa contrapuesta a las reacciones rurales espontáneas. Las razones precisas por las que hubo otra llamarada de disturbios campesinos en 1891-1894 no nos interesa aquí, ya que nos ocupa menos el problema de las causas de los de los fasci que las formas de su pensar y sentir revolucionario dentro de su propio marco. Las razones precisas por las que hubo otra llamarada de disturbios campesinos en 1891-1894 no nos interesa aquí, ya que nos ocupa al menos el problema de las causas de los fasci que las formas de su pensar y sentir revolucionario dentro de su propio marco. Basta decir que los efectos habituales de la introducción de las relaciones capitalistas fueron intensificados por la depresión mundial de los precios agrícolas en los años 80, a la vez que faltó ese alivio parcial que luego se convertiría en hecho característico de la isla, la emigración en masa. De hecho, el periodo de los fasci constituye el principio de la emigración en masa, lo que puede explicar por qué el siguiente brote revolucionario campesino no surgió hasta pasada la Primera Guerra Mundial. El movimiento de que nos ocupamos adoptó la forma de la fundación y expansión de ligas campesinas, los llamados fasci, en general bajo una jefatura socialista de revueltas y huelgas agrícolas, en una escala que llegó a forzar el asustado gobierno italiano a adoptar unas medidas especiales que dieron al traste con él sin mayor dificultad. No se trataba de hecho de un movimiento insurreccional consciente en absoluto, contraria a los alzamientos de 1820, 1848, 1860, 1866, que al origen se proponían por liberales italianos o nacionalistas sicilianos de poner los gobiernos y apoderarse del estado, los fasci permanecieron a todo lo largo de su trayectoria un movimiento en pro de mejoras económicas específicas, por más que sus participantes abrigasen objetivos mucho más amplios. Pero sería tan equivocado pensar que se trata de un movimiento solamente entre comillas reformista, como lo sería decir el del cartismo, que no pasaba de ser un movimiento que pretendía la reforma parlamentaria. En realidad los fasci ocupaban en la historia de Sicilia una postura muy parecida a la que el cartismo en la inglesa. El liderato del movimiento vino a las ciudades y los trabajadores urbanos. Según es sabido, los años que siguieron a 1889 lo fueron de rápido incremento de la influencia y de la propaganda socialista por toda Europa, y la teoría y la propaganda de la segunda internacional llegó a Sicilia por el conducto de intelectuales y artesanos de ideas radicales que se pusieron a organizar sociedades de izquierdas, sindicatos y organizaciones de defensa mutua en las ciudades. En realidad, fasci. Pero en una situación de revolución endémica se difundieron por todo el país y se convirtieron en organizaciones para todos los menesteres al servicio de todas las secciones descontentas de la población, incluidos los campesinos, lo que no quita que los fasci campesinos se fundasen casi siempre en fecha posterior a los urbanos. La organización como tal no era cosa desconocida para los campesinos sicilianos que todavía viven en su mayoría en grandes aglomeraciones y no en aldeas, ciudades en las que cada clase tuvo una de antiguas fraternidades religiosas, aunque no sea más que de cara a los funerales o la salvedad de la clase media que no necesitaba económicamente y que acaso les creía reñidas, las creía reñidas con su individualismo. También surgieron en distintos lugares y en la penúltima década del siglo XIX pequeñas asociaciones campesinas, aunque por lo común esas formas prístinas de organización demostraron ser incapaces de convertirse en fasci. Observamos pues que no puede hablarse en los fasci de una preponderancia de los intereses religiosos o sociales. Se trataba de organizaciones económicas y, como tales, se presentaban ante los campesinos inspiradas por la propaganda socialista. Sus propias exigencias lo eran todo menos milenarias. Reclamaban casi invariablemente la reforma municipal y la abolición de los impuestos y los consumos, en parte por las razones ya discutidas en el capítulo sobre los lazaretistas y, en parte también debido a que privaba hasta un punto excesivo el sistema de corrupción municipal en beneficio de la facción de la clase media, cualquiera que fuese que controlaba el gobierno local y se repartía a los despojos municipales. En las zonas menos avanzadas, los campesinos exigían la división de los latifundios. En las más avanzadas, una reforma de los contratos agrícolas fuese para los jornaleros, para los aparceros o para los arrendatarios. Las huelgas que hubo, que saldaron generalmente con éxito, se hicieron en torno a este problema. Las algaradas, perdón, y demostraciones menos avanzadas, que más veces tuvieron lugar en los puntos menos organizados, tuvieron casi siempre por motivo de problemas municipales o relacionados con los impuestos. Se carece por completo de pruebas de que los jefes del movimiento se propusiesen una inmediata toma del poder. Nada había, pues, que estimulase de modo específico el milenarismo entre los campesinos. Sin embargo, hemos de recordar que los hombres que participaron en estos movimientos tenían una mentalidad esencialmente, entre comillas, revolucionaria. Si gritaban, entre comillas, fuera los consumos, también gritaban muy a menudo, entre comillas, viva el rey y la reina, cierran comillas, manifestando el punto de vista tradicional de que si el rey conociese las injusticias que en su nombre se perpetraban, no las iba a tolerar. También era corriente en ellos llevar crucifijos e imágenes de santos al frente de sus procesiones, tener crucifijos en capillas ardientes en los centros de los Fazi, tratar a los jefes socialistas que venían a visitarles como si fuesen obispos, cayendo hombres y mujeres arrodillados ante ellos y echando flores a su paso. Todo ello era tanto más corriente cuanto que uno de los fenómenos más chocantes de los Fazi, como de cualquier otro movimiento revolucionario, fue la participación activa de masas ingentes de mujeres campesinas. Así no debe sorprendernos que las dilatadas y conmovedoras esperanzas revolucionarias que pusieron los campesinos en los Fazi hallasen su expresión en forma milenaria tradicional. No cabe duda alguna de que lo que querían los campesinos era una revolución, una sociedad distinta, justa, igualitaria, comunista. Entre comillas, ¿qué entienden por socialismo? Preguntó un periodista norteño a los campesinos en Corleone, lugar en que era grande la fuerza del movimiento. Entre comillas revolución, dijeron algunos a coro, entre comillas poner toda la propiedad junta y comer todos igual, cierre comillas, dijeron otros. Y una mujer campesina de Piana de Igresi formuló sus aspiraciones con claridad asombrosa. Todos debían trabajar. No tenía que haber pobres ni ricos. Había que imperar la igualdad. No había necesidad de dividir fincas y casas. Todo se pondría en común y la renta se distribuiría con justicia. Y ello no daría lugar a riñas ni a egoísmo porque habría remandad, perdón, hermanos llamaron los Fasi a sus miembros y los que quebrantasen la fraternidad serían castigados. No es que aquellos sentimientos constituyeran una novedad, pero lo que hasta entonces había sido una aspiración oculta sin esperanzas de realizarse nunca, parecía susceptible de fraguarse en algo concreto porque los campesinos habían tenido una revelación que les había sido llevada por hombres buenos y nobles, a los que un campesino de Canicati describió como entre comillas ángeles que descienden del cielo. Estábamos en las tinieblas y nos han traído la luz, cierra comillas. Decía la revelación que la unidad constituiría la fuerza y que la organización podía traer una sociedad nueva. No fue por lo tanto milagro que los campesinos se dirigieran a los Fasi pidiendo, además de organización, aprender abre cita, abre comillas, ya no vamos a la iglesia, dijo una mujer campesina de Piana de Igresi, sino al Fasio, allí hemos de aprender, allí hemos de organizarnos para la conquista de nuestros derechos, cierra comillas, cierra cita. Así que no es del todo verdad calificar al movimiento milenario en la excepción lazaretista o en la anarquista. Lo que los Fasi enseñaban no era el milenarismo sino la política moderna, pero en las condiciones sicilianas era inevitable que tuviese fuertes características milenarias por el mero hecho de ser revolucionario. Era como no se cansaba de repetir los observadores de una nueva religión, entre comillas, son hombres primitivos fanatizados por un nuevo credo, cierra comillas, apuntó Rossi. Más tarde diría la encuesta parlamentaria oficial, abre cita, y el campesino al oír la propaganda socialista quedaba impresionado y creía de veras que había llegado una nueva religión, la verdadera religión de Cristo, que había sido traicionada por los sacerdotes aliados de los ricos y en muchos pueblos abandonaron a los sacerdotes, cierra cita. Y es que era razonable pensar que lo que decían los socialistas no estaba en contra de la verdadera fe de Cristo. Jesús decía que la campesina de Piana era un verdadero socialista y quería precisamente lo que pedían las Fasi. Pero los sacerdotes no representaban como debían, sobre todo cuando practicaban la usura. Cuando se fundó el Fasio, las sacerdotes se valieron del confesionario para oponerse a él y dijeron que los socialistas estaban excomulgados, pero los campesinos respondieron que los sacerdotes estaban equivocados y en protesta boicotearon la procesión de Corpus. Y lo que es más, vinieron a sumarse a los Fasio y distintos grupos de rebeldes cristianos disidentes. El visaquino, el padre Lorenzo, capellán de la iglesia de Madonna del Balso, era llamado entre comillas el socialista porque decía abiertamente al tiempo que daban a los campesinos consejos para que comprasen los números premiados de la lotería, que ingresar en el Fasio no llevaba consigo la excomunión y que San Francisco había sido uno de los primeros socialistas y que los mayores habían abolido la moneda, entre otras hazañas. En Grote, un hombre de clase media y ex sacerdote, ese dimino, había fundado entre los mineros del azufre, hacía unas decenas de años, una iglesia evangélica que se había finjado a pesar de una oposición eclesiástica enconada. Ahora, todos los mineros evangélicos se hicieron socialistas y fundaron un círculo Sabonarola, donde Dímino les enseñaba el socialismo cristiano. No era absurdo que algunos miembros del clero reconociesen que la palabra de Dios que predicaban los intelectuales socialistas era compatible con las enseñanzas de la religión. En Sicilia, perdón, la nueva religión, contrariamente a lo ocurrido en Andalucía, no implicó una ruptura abierta con la vieja, aunque es probable que de haberse concentrado los socialistas en propaganda antirreligiosa hubieran descristianizado una parte del campesinado como lo habían hecho los anarquistas. Había campesinos que en vez de llevar a sus criaturas para que las bautizaran en la iglesia, les llevaban al facio, pero la religión quedaba fundamentalmente al margen del movimiento, como no sea por cuanto las aspiraciones de los campesinos quedaban automáticamente expresadas en terminología religiosa. Lo que tenía importancia era el nuevo mundo, abrecita. El advenimiento de un nuevo mundo sin pobreza, sin hambre ni frío, era cosa inevitable porque tal vez era la voluntad divina, y era también cosa inminente, como por arte de magia surgieron fácil por toda la provincia. Un solo discurso de barbato o de berro era bastante para sacar las inteligencias de un letargo secular. ¿Cómo podían, pues, dudar los hombres de que el gran acontecimiento estaba al llegar? Cierra cita. Y la difusión del nuevo evangelio tuvo lugar en la misma atmósfera de psicosis que ya observamos en Andalucía. La frase de Rossi podría aplicarse a la campiña cordobesa lo mismo que a Sicilia. Abre cita. En algunas religiones se difundió como si hubiera tratado de alguna suerte de contagio epidémico. Se apoderó de las masas la convicción de que era inminente un nuevo imperio de la justicia. Cierra cita. Lo mismo que en Andalucía, tampoco era muy clara la forma precisa en que alumbraría el nuevo mundo y según vimos, los jefes del movimiento carecían de planes insurreccionales inmediatos para provocarlo, aunque ni ellos ni los Fasi crecían, creían perdón en las ventajas de la actitud milenaria, ni pensaban negarse a exigir o aceptar las concesiones menores que podían aliviar la suerte del campesino en distintos casos. El movimiento fue derrotado, más aquí la historia andaluza y la siciliana divergen, porque en España el ciclo de aguardar, preparar y realizar nuevos alzamientos milenarios se reprodujo, no permitiendo sino lentamente y con vacilación la penetración de la policía y de la organización. Pero en algunas partes de Sicilia, las enseñanzas nada anarquistas de los socialistas salvaron algo del hundimiento del fracaso. Nacieron en distintos puntos movimientos campesinos, permanentes, capaces de durar más que la opresión y de aprovechar aún periodos no revolucionarios. ¿Acaso convenga ilustrar ese proceso con un ejemplo tomado de una villa campesina revolucionaria, Piana de Igresi, que ahora se llama Piana de Glealbanesi? Piana se fundó a finales del siglo XV, cuando unos cuantos clanes albaneses huyeron de la conquista turca y fueron recibidos en Sicilia. El pueblo, que hasta hoy es el centro albanés, más consciente de su origen de la isla, conservó su idioma y el rito griego católico. Sigue poblado por los descendientes de los moradores originales, ya que un puñado de apellidos, algunos de los cuales pueden remontarse como los de las familias nobles albanesas, hasta el siglo XV monopolizan todavía casi por completo la población local, Matranga, Stasi, Esquiro, Barbato, Lollacano. Los albaneses en Italia han sido muy propensos a la revolución, probablemente porque los esfuerzos constantes de los señores locales por arrebatarles los privilegios que recibieron al llegar, los constantes esfuerzos de la iglesia de convertirles en católicos romanos, las particularidades de las donaciones de tierra que se les hicieron allí, se colocan sus pueblos en una situación desfavorable, después de la abolición del feudalismo que exacerbaron sus relaciones con las autoridades. ¿Acaso contribuye también ello a la tenacidad con que mantuvieron su cohesión nacional? En cualquier modo, Piana tenía fama de rebelde mucho antes de 1893. Entre comillas, la naturaleza de sus habitantes, decía Rossi, un modelo moderado local, está tan inclinada a la rebelión que cada vez que hay revoluciones o tumultos en Palermo o en el continente se producen excesos en Piana, cierra comillas. Y de hecho, no pocas veces se produjeron antes que en Palermo. Trevelyán calificó a Piana de, entre comillas, el crisol de la libertad en Sicilia Occidental, cierra comillas, porque los pianeses estaban ya alzados mucho antes de que Garibaldi y los mil desembarcasen en Marsala. Y varios años antes, el teniente general había tenido que informar al rey de Nápoles de que Piana, entre otros lugares, tenía una población entre comillas feroz y siempre dispuesta para revoluciones, cierra comillas. En cuanto a las causas de la revolución, están de acuerdo los observadores, entre los cuales Vilari, en sus Letere Meridionali, ha dejado descritas las increíbles condiciones en que vivían sus moradores y su deterioro económico hacia 1878. Piana se encuentra en la meseta latifundista Trigueras, que ya lo eran por entonces. La población, a finales del siglo pasado, se componía esencialmente de jornaleros sin tierra y de arrendatorios proletarizados, cuando los Fazi, entre comillas, aparceros y braceros, se habían fundido en una sola clase de pobreza uniforme, cierra comillas. Y si hemos de creer las cifras de la logia, los salarios eran todavía más bajos que en tiempos de Villari. La ciudad no tenía tradición fuerte de organización campesina, aunque había tenido una asociación anémica de unos 100 miembros en 1890. La política local, salvo en tiempos de revolución, estaba dominada por la estasis de las familias de clase media lugareña, que luchaban por controlar el ayuntamiento, dominaba también por el terror de los mafiosi y de los campieri, y por el mudo odio de clases de las entre comillas gorras hacia los entre comillas sombreros. Los Fazi invadieron la ciudad como una inundación súbita. Afortunadamente, uno de los líderes nacionales, acaso el más competente, era un pianés, el doctor Nicolá Bárbato, médico de poco más de 30 años. Entre comillas, en 15 días, decía Rossi a su informador moderado bárbato, se convirtió en el verdadero cacique, ilbero padrone del distrito, cierra comillas. Cuando llegó el Facio, algo tarde, en abril de 1893, reclutó prácticamente toda la población adulta, incluidas las mujeres, entre comillas, salvo los ricos. La policía estimaba que sus miembros ascendían a 2.800, cifra más de dos veces superior a la de cualquier otro Facio de la provincia fuera de Palermo capital. Tan totalmente organizada estaba la localidad que no hubo alargadas de importancia, a pesar de ser asesinados uno o dos miembros destacados del Facio seguramente por mano de los terratenientes que amenazaron con matar a los militantes. La organización sobrevivió al arresto de Bárbato, aunque, como tenemos visto, las esperanzas de los pianeses tenían sus visos y ribetes milenarios, y aunque el espíritu con que ingresaran en el Facio estaba preso de una tremenda exaltación, las mujeres eran singularmente activas en él. El movimiento que les recibió era bastante realista y les enseñó las lecciones de la política no milenaria con provecho. La organización y, por ahora, las elecciones. Lo mismo que en otros puntos, el Facio propuso rápidamente su lista de candidatos municipales y varios salieron elegidos. Cuando Rossi le preguntó qué pensaba del socialismo, la campesina a la que ya hemos citado varias veces tenía como de costumbre una idea muy clara del proceso. En las próximas elecciones los Facio conquistaría la mayoría en Piana porque todos los votantes estaban con ellos salvo los ex-señores. Como es natural, ellos solo llevarían consigo la municipalidad, que la municipalidad podía proteger un poco a los ciudadanos contra los abusos y los poderes excesivos de los signori, pero los Faci llegarían a elegir diputados provinciales y luego a cortes, y cuando hubiese una mayoría socialista en Roma, todas las leyes perniciosas se abrogarían. En lo que a ella corresponde, Piana ha llevado a cabo este programa. El ayuntamiento y la circunscripción electoral pasaron a ser socialistas antes de la Primera Guerra Mundial, pasando luego a ser comunistas. En 1953 obtuvieron los comunistas una mayoría absoluta de votos, sin contar los de los socialistas nenianos. Y lo que es más importante, los pianeses mantuvieron y aún aumentaron su organización. También sobrevivió el Facio, una liga campesina con un número de miembros nada despreciable, aunque fluctuante, 600 en 1906, 1000 en 1907 y 400 en 1908. Los líderes socialistas después de 1893 también apoyaron con fuerza el establecimiento de granjas colectivas, que no solamente concebían como auxiliares de la agitación campesina, sino como núcleos de la nueva sociedad en el seno de la vieja. Esta forma de cooperación atraía mucho, como es natural, al campesinado, interesándoles desde luego más que otras formas menos ambiciosas de cooperación agrícola. Arrendaron tierra a los gabelotti y la cultivaron en común, repartiéndose los beneficios. Piana, naturalmente, tuvo una desde el principio y la ha mantenido desde los años 90, a pesar de todos los avatares de la política y la economía. Hazaña realmente fantástica. En 1953 contaba con 750 miembros de las 2.000 familias aproximadamente, todos ellos socialistas y comunistas. Desde los faci, pues, los pianeses han permanecido leales a tres cosas, al comunismo, a su reigambre albanesa y al cristianismo griego. Apego el suyo, que se ha reforzado de modo natural al convertirse en la patria de Skanderberg. A la causa de los pianeses tenía adoptada tanto tiempo antes de que lo hiciera Ember Odia. Desde mayo de 1893, nunca ni siquiera durante el fascismo musulineano, dejaron de ir en procesión a un remoto puerto de la montaña, la portela de la Ginestra, para allí tener su mitin del 1 de mayo y oír discursos pronunciados desde la, entre comillas, piedra del doctor Barbato, una roca a la que se encarnó el personaje una vez para dirigirles la palabra. Desde luego, durante el fascismo no pasaron de procesiones simbólicas, pero los pianeses insistieron en que siempre alguien celebrase allá el 1 de mayo. En 1947, la mafia pagó al bandido Giuliano para que disolviese a tiros la manifestación, lo que hizo matando a 14 personas o más y creando un escándalo político nacional que no terminó hasta 1956, con la condena por aquella matanza de los supervivientes de su cuadrilla. Es que la política de izquierdas en esta región no ha sido nunca una actividad del todo desprovista de riesgos físicos, aunque, como queda explicado en un capítulo anterior, los mafiosos han sido mucho menos poderosos en Piana desde el Facio que en cualquier otro lugar de la provincia. Los pianeses no han dejado de ser revolucionarios aunque sea en la actualidad difícil llamar milenaria a su ideología o siquiera calificarla de amiga de las algaradas espontáneas, y aunque por más que todavía muy pobres no se encuentran ya ni de lejos en situación tan desesperada como a finales del siglo pasado, la mera fuerza de su organización les ha conquistado muchas ventajas, pero el viejo espíritu no se ha debilitado hasta convertirse en mero reformismo. Puede llegar a adoptar formas insospechadas como ocurrió en 1943 cuando la caída del fascismo les impulsó a declararse durante unos días República Independiente, hasta que vino el Partido Comunista a indicarles que esto no era aconsejable. Hasta hoy, seguro que si llegan noticias de manifestaciones agrarias o de ocupaciones de tierras y fenómenos similares en cualquier parte de Sicilia, los pianeses estarán metidos en ello. Su entusiasmo milenario original se ha transformado en algo más duradero, la filiación permanente y organizada a un movimiento revolucionario social de cuño moderno. Su experiencia prueba que no es el milenarismo por fuerza de un fenómeno transitorio, sino que puede en condiciones favorables ser la base para un tipo de movimiento permanente, sumamente duro y resistente. Hemos discutido las causas y naturaleza del milenarismo campesino y su conexión con los movimientos sociales modernos. Nos queda por considerar su función en los movimientos campesinos ya que de hecho tuvo función práctica que puede explicar por qué una entre comillas atmósfera milenaria rodea aún no pocos movimientos revolucionarios que por lo demás no tienden a ello. Ayudó a organizar masas de hombres hasta entonces sin organizar y a hacerlo a escala nacional a casi de una vez. Todos los movimientos sociales se difunden por saltos. La historia de todos ellos tiene periodos de movilización anormal fantásticamente rápida y fácil a veces de masas hasta entonces vírgenes. Esta expansión adopta casi siempre la forma del contagio. Llega una propagandista a una localidad determinada y en un periodo brevísimo de tiempo toda la región está afectada. Alguien funda o restablece un sindicato en un oficio desorganizado y en unas semanas los miembros copan la nueva organización. Estalla una huelga o quizás aún mejor se gana una huelga y en unos días quedaban paradas centenares de fábricas en contacto con los huelguistas primeros. Es fácil este tipo de contagio en un pueblo o en una villa porque los hombres y las mujeres se encuentran en estrecha relación personal y en los países adelantados las comunicaciones son fáciles y las noticias se difunden por la prensa, la radio y la televisión. En los países atrasados la retransmisión de noticias y de órdenes es lenta e irregular. Las dificultades de organizar un movimiento a escala nacional se destacan irónicamente en la experiencia siciliana de la organización del 1 de mayo de 1890. De no haber sido por el nerviosismo de las autoridades que pusieron en guardia a los funcionarios locales advirtiéndoles de la necesidad de prevenir desórdenes aquel día, información que el rumor difundió rápidamente, los socialistas locales hubieran quedado en muchos casos sin saber que la internacional esperaba de ellos que se manifestasen. Pero un ambiente de exaltación encendida facilita en mucho la difusión de las noticias. Da lugar a que los equipos de hombres y mujeres difundan la buena nueva donde y cuando es posible porque en tiempos milenarios cada cual se convierte en un propagandista como hemos visto en el caso andaluz. Entre comillas de Piana y San Giuseppe y Ato, escribían un periódico de la provincia Trapani, han venido aquí campesinos para la cosecha describiendo el entusiasmo que reina en aquella parte y encendiendo los ánimos de nuestros campesinos, cierra comillas. La difusión de las noticias reviste aún más el más pequeño avance de la organización, aún de un halo de invencibilidad y esa promesa futura y nada es tan contagioso como el éxito. De este modo, un movimiento puede movilizar casi simultáneamente las masas de una zona extendida y nada tiene tanta importancia política como hacer tal, ya que seis pueblos que desarrollan al mismo tiempo un movimiento causan un impacto infinitamente mayor y con una eficiencia política incomparablemente superior que los mismos pueblos y el mismo tipo de movimiento, pero desarrollado este por separado en intervalos digamos de un año. El milenarismo de hecho no es mera reliquia conmovedora de un pasado arcaico sino fenómeno utilísimo que los movimientos sociales y políticos modernos pueden utilizar con provecho para difundir el ámbito de su influencia y para dejar la impronta de su doctrina en los grupos de hombres y mujeres por afectados. Y es que según vimos, si no se le injertan las ideas adecuadas acerca de la organización política, de la estrategia y de la táctica y el programa conveniente perdón en el milenarismo naufraga inexorablemente. Dejado a solas, puede en el mejor de los casos mantenerse como una convicción subalvea en una secta, como en el caso de los lazaretistas, o como conjunto de líderes posibles y como predisposición a la revuelta periódica como en Andalucía. Puede ser y siempre será profundamente conmovedor para todo el que se preocupa por el destino del hombre, pero como hemos visto, será sin escape perenemente derrotado. Sin embargo, cuando pueda uncirse a un movimiento moderno, el milenarismo puede no sólo convertirse en algo políticamente eficaz, sino que puede hacerlo sin perder ese celo, esa confianza consumidora en un mundo nuevo y esa generosidad del sentimiento que le caracteriza aún en sus formas más primitivas e incóngruas. Y nadie puede leer el testimonio de gentes como la campesina anónima de Piana sin hacer votos porque puede conservarse su espíritu. Cierra el capítulo 6.